Muchos hinchas de Argentinos Juniors, hinchas argentinos que a esta hora deben estar mateando por acá cerca, después del trabajo, después de las tareas, aquellos chicos que fueron a la escuela, primer día de clases hoy para muchos, y que van a venir a ver a su equipo caminando, caminando bien de barrio la cancha de Argentinos Juniors. Bueno, aquí va a jugar Boca, va a jugar este Boca con muchos titulares, con muchos titulares sin Carlos Tevez, y que viene un paso muy firme en la Superliga. Che, así es, se presentía que Tevez no iba a jugar, me parece bastante coherente la decisión que toma el entrenador, creo que también ayudaba por ese golpe que tiene en el hombro, por supuesto, pero yo percibía que Tevez no iba a jugar, por el clima, porque era venir acá a un ambiente bastante hostil, sabemos que todavía en la memoria de la gente quedó la lesión de Ham, y que iba a ser Tevez una víctima de todo eso, más allá de lo que le pasó al chico, por supuesto que todavía se recuerda, que hoy está jugando en la segunda división de Japón. Me parece un partido no decisivo, pero que va a seguir encaminando a Boca si es que lo gana, porque tampoco está muy claro quiénes lo persiguen a Boca, yo creo que es Racing el mejor equipo del fútbol argentino junto con Boca hoy, hoy, porque hay que hablar de hoy, pero ni San Lorenzo ni Talleres parecen tener ese potencial, sobre todo Talleres, que uno le exige menos, y San Lorenzo que por la política de compras no va a poder empujar hasta el final. La única diferencia, Diego, es que Racing está a 12 puntos, ya jugó con Boca, San Lorenzo ya jugó con Boca, y Talleres, el único equipo que tiene que ir el primero de la vida a jugar a la bombonera, en el equipo que de repente uno veía que se podía acercar si ganaba, empató, perdió un penal, perdió dos goles hechos, lo tiró con Tigre, y hoy algo muy importante, hoy Pablo Pérez va a jugar por lo menos 30 minutos aquí en la Paternal. Bueno, aquí estamos nosotros en la cancha de Argentinos Juniors, esperando por Argentinos y por Boca, en un ratito van a estar llegando los planteles, me dirán si puedo saludar a los compañeros en la parte baja, después estaré... Lo tengo Marcelito Benedetto, Marcelito. ¿Cómo le va, Marce? ¿Cómo te va? Un placer realmente saludarte. Qué lindo que es venir a la cancha de Argentinos Juniors. Vos sabés que te escuchaba recién, yo pasé por lo de mi mamá, que está acá a tres cuadras aproximadamente. Mire, qué lástima, hubiésemos ido a tomar mate a la casa de su mamá. Pero estaban todos invitados, yo no sé si... No, pero no, no, la verdad le puedo decir algo. Aparte fue ayer el cumpleaños. Yo fui a lo de mi hermano, que está acá en la esquina, Gonzalito. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿por qué no íbamos a lo de su mamá a tomar la leche? Pero la verdad... ¿Usted invitaba a sus amigos a merendar, a ver los dibujitos? Armábamos vainilla, galletitas, toda una mesa grande, rectangular. El toddy. Venían, efectivamente... No, por ahí era del otro. Hubiésemos ido, ¿en qué calle vive su mamá, Marcelo? A la vuelta del colegio que fue Diego La Torre, del colegio Claret. San Antonio Manía Claret. ¿Del Claret? ¿Del colegio Claret? Había pica con los de Santa Rita. Claret y Santa Rita no nos llevamos bien, ¿eh? Trece y San Blas, para que se sepa. ¿En el colegio mixto? ¿Santa Rita? Sí. Y cuando estaba yo era solo de varones. Después se hizo mixto. Yo hice colegio del Estado, ¿eh? No podía ir al colegio privado y obviamente estuve... Claro, no, usted era el pueblo. ...en Sánchez y Magariño Cervantes, la escuela Japón, que está a dos cuadras de la calle. Sí, usted tiene rasgos orientales, ¿no? Un poco ya grande, un chino grande, un chino... Caramba. No, pero ¿usted estudió en la escuela Japón? Sí, en la escuela Japón. Efectivamente, escuela del Estado. Hoy estuve pasando y me saqué una foto, precisamente. Qué bárbaro. La subiónista era... Está melancólica usted, ¿no? Cuando llegamos a su cancha, al barrio de la Paternal. ¿Usted siente de verdad que es un poco la estrella, ¿no? No, yo no, no, no. Está muy lejos de mí, pero sí siento que gran parte de mi infancia estuvo recorriendo... ¿Hay alguna cabina que se llama Marcelo Bredetto? No, 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 no precisamente. Precisamente, pero bueno, acá he construido parte de mi vida, soy vitalicio de este club. Sí, ya lo dice todo el tiempo. La verdad que creo, si usted... Se alcanza, ¿no es cierto? No, pero usted debe pagar la cuota, porque usted es muy joven como para ser vitalicio, Marcelo. Y el club necesita su... Sí, sí, la pagan mis hijos, la pagan mis hijos. Qué linda que está la cancha de argentinos, esto lo digo. Qué linda la cancha de argentinos y qué bien atiende la gente de prensa de Argentinos Juniors. Aparte la sensación, no sé si te pasa, Sebastián, es como que hay mucha gente que tiene el orgullo de abrirte la puerta de su casa. Sí, 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 la verdad es que sí. Es como el barrio, y esto lo digo de verdad, y ya fuera de todo tipo de broma, es un orgullo cuando vienen estos equipos importantes, y esto lo digo para el exterior. Marce, vos sabés que hablaba con gente de prensa de Argentinos Juniors, y me decía, no nos dejaron vender para neutrales. Entonces, la verdad, nos hubiese encantado, porque claro, una recauda de un Boca puntero. Además a la gente de Boca le cae cómoda venir a la cancha de Argentinos Juniors, como la de Vélez. Hubiese venido mucha gente de Boca, y era un dinero que para argentinos podía llegar a ser importante. Importante, va a haber un lindo marco, vienen todos los hinchas de Argentinos Juniors, pero muchos socios tienen argentinos, tal vez que hoy no dejan la plata. Mira, pero de haberle permitido a la gente de Boca venir acá, no depende ya de Argentinos Juniors, si no de la organización, el argentino se hubiese recaudado una buena plata. Te voy a contar algo, igual es cierto que no pueden venir los hinchas de Boca, por primera vez le permitieron a argentinos que se pudieran vender para aquellos que no son socios. Sí, pero puede ser 800 pesos, Marce. Sí, 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 sí. Se ponía una cifra porque, ¿con qué se está alentando acá? Que sean socios. Exactamente, que es lo que hablamos en el programa, casi habitualmente, porque para el club de fútbol, es fundamental, y ya no hablo de argentinos, sino cualquiera, que tenga muchos socios. Sí, bueno, Marcelito... Tengo cosas de Boca. Dale. Recién lo escuchaba Robertito Leto, lo que decía de Pablo Pérez, que va a estar sentado en el banco después de tanto tiempo. Ha jugado dos partidos, nada más que en el 2018, con Aldo Sibi. Se lesionó, volvió con San Lorenzo, se volvió a lesionar. Hoy vuelve, va a estar en el banco. La idea es que juegue 25, 30 minutos. Voy a hablar de Gago, de Tevez, de Benedetto, de Magallán y Gols, que hoy no aparecen. Una defensa que por primera vez va a jugar en el campeonato. Son los cuatro, se modifican los cuatro sustancialmente, y en la mitad de la cancha aparecen algunos matices. Más de uno me decía, che, mirá que la cancha, y esto lo dejo como disparador para ustedes, es una cancha para Guanchope Ávila. Sí. Por dimensiones reducidas, porque hay poco movimiento para el delantero, con lo cual se puede ver favorecido. Está hermoso el campo de juego, lo estuvimos caminando recién. Está hermoso el campo de juego de la cancha de argentinos. La verdad, mirá que han, hemos visto algunos campos de juego que no estaban en buenas condiciones. Este está muy lindo. No sé si lo mojarán, no sé si lo regarán un poco. Lo van a mojar, lo van a mojar. Lo van a mojar, fue sembrado hace muy poquito. Pero está linda la cancha de argentinos. Está linda la cancha de argentinos. Está nuestro amigo Claudito Freire. Claudito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Sandy? ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo le va, Sebastián? Un abrazo grande para vos, para Diego, para todos los muchachos, para Marcelo, para Chiquito. Y acá estamos en el campo de juego, como vos bien decías, se lo ve bien. Ahí está, Sandía, no lo veo. Aquí está, muy bien. Ahí está. Acá está. ¿Me ve ahora? Sí, sí, perfecto. Hola. Si quiere, en cualquier momento, en cualquier momento también si quiere, pateo, no tengo ningún problema. A lo que dijo Roberto Leto, también de Pablo Pérez, y también lo escuché a Diego La Torre, hablar de Carlos Tevez. Si este partido definía algo, Tevez estaba presente acá hoy. Más allá del dolor que tiene. Sí, sí, esa es la sensación que da desde afuera, ¿no? Si bien puede haber, en este caso, una buena excusa como el dolor en el hombro, me dio la sensación que Guillermo lo que quiere es protegerlo ante un partido que es... Todos los partidos son determinantes, pero me parece que este es el menos determinante de todo lo que puede tener Boca, ¿no? ¿Tiene uno en la cabícula? No, no, lo sé. Yo en la cabícula viajé con él, me dijo que él es como si hubiera chocado con un auto, que él ya me anunciaba cuando bajábamos del avión el otro día que él no iba a jugar, que le iba a pedir a Guillermo no jugar. Y vos podés serlo también como excusa, pero digo que es real que él quedó muy mal del partido con San Juan. Lo estuvo trabajando el masajista durante dos horas, la noche previa del partido con Alianz Arín. Bien, Claudito. Bueno, Sebastián, lo que queda y lo que falta es saber quién, Marcelo seguramente lo va a tener antes, quién va a quedar afuera de los bancos de suplentes. Recordemos que Boca, que viene de ser titular, hoy va al banco de los suplentes. Hay que ver qué jugadores van a quedar afuera con esta lista que hay de 20 jugadores que están concentrados. Bien, me voy a San Juan, está jugando independiente frente a San Martín. No sé quién está fumando ahí afuera, pero como el viento viene para acá, entra todo acá, es como que estemos fumando nosotros acá adentro. Voy ya mismo a San Juan, señor, está jugando independiente frente a San Martín de San Juan. Bueno, Renato. Hola, Seba, querido, un abrazo grande para todos. Aquí estamos, van 15 del primer tiempo en el Hilario Sánchez, San Martín e Independiente empatan 0 a 0. Yo miro para los costados porque no me quiero perder nada. La más clara la tuvo a los dos minutos San Martín de San Juan y después una muy buena contra encabezada por Maximiliano Mesa. Cabezazo de Martín Benítez, se fue pegada al palo derecho de Ardente. Empatan en 14 minutos, en 15, ya 0 a 0. Con algunas novedades que tienen que ver con el equipo. Está jugando Jonás Gutiérrez como lateral por la izquierda. Esto tiene que ver con una lesión de Gastón Silva que no le permitió viajar aquí a San Juan. Con haber llegado a las 5 amarillas Juan Sánchez Minio, era Brites o Jonás, los dos con las piernas cambiadas. Se decidió por el ex hombre de Vélez y el Newcastle. Juega Leandro Fernández como carrilero por la izquierda. Benítez como carrilero por la derecha. Mesa por dentro, Gigliotti de punta. El doble 5 con el Torito Rodríguez y Nico Domingo. Abajo lo que ya todos sabemos, con Bustos, con Franco, con Figari en el arco campaña. Lo más importante, Seba, no tiene que ver fuera de los futbolísticos, de este empate parcial 0 a 0. Aquí la información que hoy surge desde Alemania, no desde medios argentinos, sino desde Alemania. Estaría yéndose en junio del Bayern Múnich, Rafinha. El hombre, o uno de los dos nombres a los cuales está siguiendo el equipo alemán, el más importante de ese país, es Fabricio Bustos. La información surge desde diarios, desde medios gráficos y digitales alemanes. Independiente tiene el 100% del pase. Está renovando en el día de mañana, prolongando, mejorando su contrato y subiendo la cláusula de rescisión de 5 a 20 millones de dólares. Pero es la información fuera de lo futurístico, más importante de Independiente. Bien, bien, gracias Renato. 0 a 0, está jugando Independiente en San Juan. 0 a 0, qué información la de Bustos, la de Fabricio Bustos. Bueno, tal vez sea una buena oportunidad para Independiente también, de agarrar una buena cantidad de dinero. Me voy con Matías García, Chiquito García, está en el vestuario de argentinos. Hola, Chiquito. Seba, ¿cómo andás? Un abrazo grande. El saludo para Diego, para Robert, para Marcelo, para Claudio, para todos los compañeros. Tenemos un argentino junior, Seba, que después del ascenso da la sensación que se instaló rápidamente en esta difícil Superliga. Es un equipo que no tiene problemas con el descenso, que con Berti realmente ha conseguido muy buenos resultados. Sobre todo jugando aquí en el Diego Armando Maradona. Un dato estadístico, Seba, que les puede gustar y les puede interesar. Perdón, perdón, perdón. Hay gol. Sí, vamos. Hay gol, Seba, porque mientras terminaba de contarte lo de Fabricio Bustos en el final de lo que te estaba diciendo, la bajó Gigliotti, remate desde afuera del área. Yo estoy en la otra punta. De Martín Benítez, el misionero, marca en estos momentos, que ya te digo cuánto van, 17 minutos del primer tiempo aquí en San Juan y como visitante protestan no sé qué. Sinceramente, los jugadores de San Martín de San Juan, ya te voy a estar contando en un ratito, pero hay protestas sobre Germán Delfino, independiente, lo más importante. Con gol de Benítez a los 17, gana 1 a 0 como visitante. Bien, está ganando entonces Independiente, 1 a 0 en San Juan. Estaba Chiquito García en el vestuario y Argentino Junior. Seba, te decía, fíjate los datos estadísticos. Desde el 2003 que se reinauguró el Diego Armando Maradona, son 3 victorias para el Bicho, 3 victorias para Boca y 6 empates. Esto marca que a Boca siempre le ha generado en los últimos años venir a jugar a esta cancha, la de Argentino Junior, y cierta dificultad. Vamos a ver qué pasa hoy. Sin Lucas Barrios lesionado, sin Pisculiche, que también se viene recuperando. Así que argentinos, sin dos de los tipos que realmente son muy importantes para verte. Aquí estamos esperando por la llegada de Boca, aquí estamos esperando por la llegada de Argentino Junior. Vamos a hacer el partido junto a Diego Latorre por Foxport Premium. Estamos con nuestros compañeros en la mesa, esto es Fox Radio. Después vamos a hablar de River, por supuesto, y no encuentra el equipo Gallardo. ¿Cómo andan, muchachos? Un placer. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Seba? Hola, Diego. Hola, también a Robertito Leto, acá con los muchachos. El gran abrazo seguramente. ¿Cómo? Salúdelo, Aldo, por favor. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Muy contentos con el gol de Independiente. Muy contentos porque la Torre eligió a Racing como el mejor equipo del momento, y yo creo, y Renato también, que lo es Independiente. Bueno, ya quiere polémica, Seba. Rusito Manujovic, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Rusi, ¿cómo va? Muy bien. Me extraña algo que te olvidás de Boca. Racing, Independiente, Boca. Pero Boca llega a 114 puntos de ventaja, es obvio. Y usted es el mejor. Es obvio. No, pero me refiero al que le sigue a Boca. No peleen, que tenemos que volver a la paternal. Querido cabezalada. Sergio, apoyo, abrazo grande. Un pequeño dato, aporte. Lo que reclamaba la gente de San Martín de San Juan, que contaba Renato. Posición de ventaja. No, 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 no. La jugada anterior, donde nace después la contra y el gol, un penal que no da del fino supuestamente para San Martín de San Juan. Y además en la jugada, cuando surge, vos fíjate que el pase es cabeza para atrás. Pero está habitado. Para la decisión de Benito está habitado y ellos creen que no. Sí, excusas. Querido profe. Saludo grande, vamos a estar hablando de San Lorenzo, que en este caso no sería el equipo del momento, ¿no? Estamos claros, pero tiene un importante partido para... No se achico, profe. No se achico. No, no me achico, para nada, pero está claro. No voy a decir como Renato, como José Luis Tomado, es el mejor equipo del momento. Yo no dije nada. Lo voy a decir. Lo dijo la tarde. Lo voy a decidir, seguramente. Pero tiene un partido importante para recuperarse el domingo, el clásico de barrio más importante del mundo. El equipo que puede quedar a 26 puntos, si es que Boca hoy gana. El que se fue la gente cantando, hay que ganarle a Boca sí o sí. Tampoco sería River el equipo del momento. Bueno, pero el tema de los cambios raros. Deféndelo a Gallardo si podés. Tuyo, Mauro. Ah, bueno. Lejos está de ser el mejor equipo del campeonato. Es más, no tiene equipo, creo, dentro de la cancha. Lo dijo Gallardo ayer. Como que falta todavía saber quiénes son los 11 titulares. Tengo muchas novedades de River. Cositas que pueden suceder la semana que viene. Posboca también. Les voy a hablar para mí cuáles serán los 11 para el partido en Mendoza. Y quiénes pueden llegar a jugar frente a Patronato, porque hay lindas novedades de esta tarde. Ya volvemos rápidamente allí a la cancha de argentinos. Te pregunto esto. ¿Está nervioso Gallardo o está tranquilo? Según tu visión, semblanteando lo que puede ser. Conociéndolo, lo que menos está es tranquilo. Y está ocupado y preocupado. Nervioso tampoco. Bien, José Lito, después de este Racing Demoledor, quinta victoria consecutiva. Le va bien, feliz. Seis victorias consecutivas, sumando la de la Copa. Yo tal vez de la Superliga. Pero usted habla de la Superliga. Bien la chachoneta, que convirtió siete goles de pelota parada. Ahora, yo lo dije en ningún momento que era el mejor equipo del fútbol argentino. Corre por cuenta de Diego La Torre, que en respeto. Y creo que está jugando a un buen nivel. Todavía tiene cosas para ajustar. Ayer con Ayudín. Ayer con Ayudín. No le curaron dos penales. Ayer con Ayudín no. Esperen, esperen. Esa discusión es para después. Se hace, Pelegrini. Sebastián, usted maneja la bocha desde allá, como siempre. El saludo desde aquí, nuestro para ustedes, para Roberto, por supuesto para Diego Fernando. Y para usted, pollo querido. Bien, nos preguntamos, recién mientras estábamos escuchando a los compañeros y esta presentación que hacíamos en la mesa. Se sabe que el máximo ídolo de la historia de Argentinos Juniors es Maradona. Marcelito, es Maradona. Sí. ¿Quién le compite, Borgui? Borgui. Borgui. O sea, es Maradona para vos. Es Borgui Batista. Es Maradona, Borgui Batista. Sí, sí, para mí sí. Obviamente hay un montón de jugadores más, pero de esos tres para mí es el ranking. Si haces una encuesta, Maradona, Borgui Batista. Sí. Está bien, sí, lo charlábamos recién con los compañeros. Sí. Carchecho también ha sido todo un símbolo para Argentinos Juniors. Claro, por eso. Ganó todo y además lo hizo ascender al equipo y formó parte de un montón de historias también. No, por supuesto, pero a mí me da la sensación que Borgui, por lo que hizo como jugador y como técnico también, aunque el último paso tal vez fue fallido, quizá en Argentinos Juniors, no como símbolo del fútbol argentino, pero en Argentinos Juniors Borgui significa más para el hincha, pero bueno, Maradona ha gustado acá. Y sí, no, es que además Borgui, mirá, pensá que Borgui ganó todo como jugador. Claro, por eso. Y es el único que ganó como entrenador. Y además como entrenador. Usted sabe por qué el barrio se llama La Paternal, ¿no? Lo vamos a tratar de averiguar, Sebastián. No lo escucho, no lo escucho. Quiere averiguar, dice, vamos a tratar de averiguar. No, bueno, sí, averigua, averigua, a ver, es por una compañía de seguros que se llamaba La Paternal. Esa compañía de seguros tenía muchos terrenos. Este barrio tiene, creo que 100 años, un poco más. Y esa compañía de seguros, La Paternal, tenía muchos terrenos. Y en esos terrenos construía casas para la gente que trabajaba. Y a partir de ese momento, el barrio llamó La Paternal. Es lo que cuentan, ¿eh? Así que averíguelo. Sí, no, igual para un dato más preciso. Igual le he pedido a la gente que nos corrija si no estamos bien informados. No, 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 está correcto. Creo que la estación se llamaba Chacarita. Efectivamente, pero te voy a dar un dato más. La estación, que hoy es Paternal, La Paternal, que creo pasa al San Martín, si no me equivoco. Ahí es donde termina Guarni, ¿no? Creo que se llamaba Chacarita. Y se le dio el nombre después de La Paternal, creo yo, por una aseguradora. Una compañía grande de seguros de nombre La Paternal. Igual en la nueva distribución. Debe saberlo usted, Marcelo. Sí, Seba, no, pero te voy a aportar un dato más casi complementario a lo que vos decís. Se ha modificado un poco el tema de los barrios. Y este lugar que está enclavado en esta zona... Bueno, tampoco se me haga el piña ahora que empieza a hablar la historia de todos los barrios. No, no, pero te quiero decir que es Villamitre ahora. Eso es lo que te quiero decir. Perdió un poco, más allá de que Argentino se lo conoce por La Paternal. Ah, que no se llama más La Paternal. Usted le está diciendo a la gente que no es más el barrio de La Paternal. No, que esta zona de la cancha es Villamitre por la nueva zonificación. Yo le voy a decir algo. La discusión, claro, la discusión entre la gente de Olvois, Olvois, el estadio Olvois que está acá a 10 cuadras, es Monte Castro. Es Monte Castro. Exactamente, bueno, eso... Esto está pasando hoy con Argentino Juniors. Exactamente, porque se fue modificando en el tiempo. Sí, Manu Sobis, ahora tocamos la zona de voto, que usted la conoce a la perfección. Bueno, aquí estamos. Aquí va a jugar Boca dentro de un rato. Esperemos que lleguen los equipos. ¿Qué le pasa a River? ¿Qué le pasa a River? Bueno, entre otras cosas, me parece yo que entra en un proceso de frustración muy rápido. Porque se ven claros síntomas de un equipo que está sufriendo, está en crisis. Y crisis es una palabra que a veces se utiliza de forma muy liviana, pero acá se agudiza porque cuando se están dando las condiciones un poco más favorables para salir, salir de a poco, desde este muy mal momento, quizá enseguida viene el golpe. Ayer, por ejemplo, contra Chacarita nuevamente, se pone en ventaja y a los dos minutos el equipo se desconecta, comete errores, hay una falta de sincronización defensiva. O sea, incluso con ese impulso que te da el gol, el equipo no puede salir de esa angustia, de ese mal momento. Así que generalmente ese gol es un llamado a que el equipo empiece a pensar mejor, a tomar mejores decisiones. Sin embargo, el equipo no sale. A mí me parece que es una mezcla de muchas cosas. Si no fuese Gallardo, uno podría hablar de ciclo cumplido en River, ¿no? Si no fuese Gallardo. Lo que pasa es que dio la sensación que Gallardo siempre toca ahí en un partido fundamental algo y el equipo resucita. Pero en este caso hace mucho tiempo que River le viene jugando mal, no viene consiguiendo resultados. Esa varita que parece que toca incluso en el mismo partido parece que ahora es una varita que viene también con alguna falla porque saca jugadores que le dicen, bueno, si River necesita ganar, ¿cómo va a salir Escoco? ¿Cómo va a salir Alari? Siempre me acuerdo de algo que me dijiste en un viaje. Estábamos hablando del River dulce, ¿no? Del River que venía ganando todo. Y hablamos de Gallardo, que para mí es un muy buen entrenador. Y vos me dijiste, sí, pero los entrenadores hay que verlos en la adversidad. Hay que verlos en la derrota. Y Gallardo cuando tuvo algún traspié, alguna situación traumática, tal vez de un partido, dos partidos, o alguna eliminación, qué sé yo, no sé cuántas eliminaciones ha tenido River. Tuvo una con Independiente del Valle que lo peloteó a Independiente del Valle. Ese día se fue aplaudido River. Tuvo un 5 a 0 en contra contra boca y después le gana San Lorenzo, creo. Pero River siempre se recuperó rápido. Esta vez da la sensación de que no está tan fácil la recuperación. No, porque es esto que digo, cuando el equipo puede desbloquearse, cuando el equipo puede salir con el resultado a favor, enseguida entra de nuevo en una depresión. Entonces es como estar en un círculo vicioso y no saber cuándo salir. Antes se aferraba por ahí al carácter, al temperamento de los jugadores. Ahora con eso no es suficiente, ¿no? Tiene defectos futbolísticos muy marcados, que uno no sabe dónde empieza, si es lo mental, si es lo futbolístico, y dónde termina cada uno, no está muy bien delimitado. Cuando uno anda mal, funciona mal todo, ¿no? Le mata a Roberto y pone cara como que... Confungido, ¿no? Así como que... Sí, como que está percusado. Como que le daría una mano. No te sale bien, Roberto, hacerte el que te duele. Lo que yo veo es que la santa apuesta actúa al partido del 14. No hay otra cosa. Porque él ayer en la conferencia de prensa lo repitió muchas veces. Cambio jugador... Escuchaste, Roberto, a la conferencia. Y al hincha le debemos este partido que es el del 14. O sea, un rival, un rival. O sea, lo veo como que Gallardo se desligó de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana de clasificarse. Como Camacho... Bueno, ayer habló el Monumental. Ayer el Monumental... Habló... Habló... ¿Usted lo escuchó? ¿Usted lo escuchó? Sí, lo escuché, lo escuché. Vi el partido, lo escuché, lógicamente, me di cuenta. Lo que pasa es que el impacto que puede tener ese partido, de pronto, como vivimos hoy en la inmediatez y en el fútbol argentino de River Boca, parece que si pierde un partido... ¿Sabes? Están cinco minutos y en el barrio, viste, como decíamos, el que hace el gol gana. Es como que de repente, el 7 a 0... ¿Se entiende lo que River... Elimina todo, elimina todo. Yo no entendí la figura, Roberto. Sí, sí, yo sí. Sí, sí. Vos, en el barrio jugábamos, estábamos 7 a 0, entonces otro equipo decía... No, pará, pará, pará. Jugamos cinco minutos y el que hace el gol gana. Es como que empezaba otro partido y el que hacía el gol ganaba. Esta figura la marco en lo que es el campeonato en este momento. Boca está de arriba, está abajo, y River va a apostar todo a esos cinco minutos. Es la realidad, me parece... Si River le gana ese partido, mata a la Superliga. No le mata a la Superliga, pero lo que... No, matarla no la mata. Pará, porque... Te estoy preguntando. Son 27 partidos y sería bicampeón, Boca, no campeón, eh. Bicampeón. ¿Vos decís que el hincha de Boca no te entrega a la Superliga por ganar ese partido? No sé si lo entrega, no, no. Lo que dice es que el hincha de Boca no quiere entregar nada, me parece, de este momento. Como está River ahora, no quiere entregar nada. El hincha de Boca quiere... En definitiva, el hincha de Boca lo quiere ahora es ver ese... River con el técnico, diciendo lo que dice. Este es el partido, Boca tiene que ganar ese partido más que nunca. Gana ese partido como directamente... ¿Te hiciste un blanqueo, Robert? Sí. Estás bien, eh. Estás bien, Robert. Estás bien, eh. Metió un blanqueo en los dientes. Muy bien, muy bien. Pero es verdad lo que dice Robert. Nosotros tendemos, ante gran logro internacional, tendemos a minimizar el campeonato local. Pero en el campeonato local se habla también de domingo a domingo La gestión del entrenador, saber conducir al equipo Saber también corregir los errores, meter a los jugadores Transmitir esto de tener regularidad Me parece que Boca hace más de cuatro, ¿cuántos días hace que está? 450 días que está puntero, es un logro también Estamos esperando que llegue Boca, me pegan el grito Quiero escuchar a los muchachos la opinión Está ganando Independiente en San Juan Puedo ir con Renato, me dirán, está ganando Independiente 1 a 0 Renato, ¿cómo va eso? ¿Gana Independiente 1 a 0? ¿Cuántos minutos? Bueno, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos con Renato ¿Compañeros en la mesa? Sí, lo que está claro, Seba, es que, y acá le abro el juego a los muchachos Que lo mejor que le pasa a River, desde mi óptica, es el partido que se viene ¿Me llamas a aclarar algo antes de seguir, Sergio? Finalizó el primer tiempo a River, le empata a Chacarita Sacan del medio, se termina el partido Cuando los jugadores pasan, donde yo estaba parado en uno de los tiros de esquina Y el cuerpo técnico El hincha de River ovaciona al equipo cuando se va al vestuario Tampoco fue una maravilla Y es más, creo que, como tienen todo para mostrarse ¿Lo pueden mostrar eso? Vuelven para el segundo tiempo Se llevan los aplausos y después quedan las dudas En un segundo tiempo, porque el primer tiempo También fue bueno de River, el segundo tiempo bajó el nivel Bueno, dicho por los jugadores tranquilos El primer tiempo fue muy malo No, no, para nada Pero muy malo ¿O no lo viste, Aldo? Entonces Muy malo Lo comentó ¿Qué pasó? En los banderines del córnel Porque de ahí se ve mal Yo digo Muy malo Fue bueno Muy malo Porque yo mido siempre la actuación de un equipo Según el rival Ah, por el rival vas a bajar la actuación de un rival El Nacional, ve El Nacional ya está Ahora entiendo por qué decirlo malo Tiene que respetar a Chacarita No se respetó Que no griten como viudas No griten como viudas No, pero ahora te entiendo Por favor Sí, por el rival Chacarita es un desastre Que necesita Pero estamos hablando del funcionamiento ¡Momento! No, estás equivocando los caminos 22 puntos Sí De 27 para aspirar a esa parte No sabemos todo eso Y, pero no lo dicen Dicen una mentira Que jugó muy bien River Y dicen otra mentira El primer tiempo jugó bien Que era muy mal Y que, sí, claro Por eso después puso Después saca a los dos delanteros, Gallardo Yo todavía estoy tratando de entender Qué quiso hacer Muchacho Ausqui Muchacho Ausqui Sí Que no podía jugar el River Los aplausos de la gente ¿No los escuchaste en el final? No, no, la verdad no Pero al final Me dediqué a mirar mucho Y solamente la barra brava Habló Se refirió al partido de Bosca Única Los demás Huían Despavoridos Para no silbar Los últimos 10 minutos Se cantó por eso Aldo, Aldo, perdóname En un momento Acaba de decir algo Mauro recién Mientras leo ahí dice River debe de preocuparse Por el promedio en 2019 Lo cual me asusta ¿Qué podemos esperar cada vez que me giro Y leemos a la barra? Ahora vamos a hablar de eso Es otro disparate Pero me preocupa Primera vez en la historia que escucho Que vos sos tan crítico de Gallardo Todavía estoy tratando de entender los cambios Del señor Mauro Salvo que Gallardo se haya enojado en un momento Y también estuve al lado del técnico En ningún momento le hizo 200 indicaciones a Prato y a Escoco Cuando a veces pasa Que no hay respuesta Se enoja Y dice Tráeme a estos dos Y lo saco O fue por cansancio O porque en un momento Gallardo se enojó Y lo sacó Él dijo que estaban cansados No hay otra alternativa Como vos Cuando no estás ganando el partido No, la pregunta que te quiero hacer De a uno De a uno, chicas De a uno Sigue el kiosco ahí El tema es cuál es que De recién lo que decían los muchachos El partido del 14 Puede ganarlo Puede ganarlo No puedo mirar para mi derecha Obviamente que sí puede ganarlo Ahora Independientemente de si puede ganarlo Y si esto tapa o no tapa ¿Cómo no lo va a poder ganar? Pero para eso más Lo que es interesante O lo que sería bueno saber y descubrir Es hacia dónde va River Más allá de que si el 14 le gana Porque puede ser que le gane Pero las diferencias futbolísticas Que hoy existen Entre Boca Independiente Racing Y River Son enormes Y no son diferencias de plantel Son enormes las diferencias futbolísticas Pará, pará No son diferencias de plantel Con respecto al plantel No, los puntos son otra cosa Bueno, con respecto al plantel Tienen planteles muy parecidos Pero lo que dan En el campo de juego Son diferencias Abismales ¿Qué es ese problema que River Tiene que tratar de solucionar? No, la pregunta Más allá del juego Que hace tiempo Que venimos discutiendo lo mismo Es Si hoy La relación de Poncio y Gallardo Está bien Ah, pero en serio No son preguntas Te estoy preguntando Te estoy preguntando Te estoy preguntando Si hay enojo o no Con algunas cuestiones La verdad me da esta vergüenza ajena contestarte No, no pasó nada No, está muy caliente En Río no pasó nada Está muy caliente Mauro Y está mal En la reunión no pasó nada Fue todo bien No, en la reunión que tuvieron Algunos referentes con Gallardo En todos los planteles del mundo Cuando los equipos pierden Y tenés cara larga Y hay enojos Enojos múltiples No, porque con esta pregunta Estás casi bajando un mensaje Que está del otro lado No, yo te estoy preguntando Físicamente está bien el equipo Claro Físicamente está bien Frenamos acá Esperen Lo maneja Sebastián desde allá Esta es solamente una pastillita Sebastián de lo que está pasando acá Hablaste de River Encendiste una mecha Que no sabemos dónde puede terminar ¿De quién vamos a hablar? ¿De los Andes? Podés hablar de Boca Podés hablar de Vélez Podés hablar de Racing Pero River está en un momento tremendo Seba Sí, es un momento seguramente De mucha preocupación Y de ocupación en Gallardo O sea Evidentemente no le encuentra la vuelta Pero Pero nadie Nadie se anima Se anima a decir De que De que porque River está así Frente a Boca No puede recuperarse Nunca se sabe Esos partidos Diego Vos sabés más que nadie Que sí Por supuesto que siempre es mejor llegar De una manera Mucho más alentadora Pero Pero no quiere decir Que sea Que sea determinante O sí A ver Siempre y cuando Tengamos claro Qué es lo que queremos decir ¿No? Si hablamos de ganar O perder un partido Yo estoy muy en la línea con Damián El fútbol No solamente entre Boca y River En cualquier partido En un solo encuentro Nadie sabe Nadie sabe Qué puede pasar Se puede ganar Se puede perder Ahora Hace rato que River Su rendimiento Futbolístico Es flojo Y ha tocado Y ha tocado algunas teclas Y ha cambiado De jugadores Ha recurrido Algunos que Impensablemente No iban a jugar Otros que estaban afuera Volvieron Se recuperaron de lesiones Lo metieron en el equipo Cambió los delanteros Los volantes Sacó a Rojas Lo puso de nuevo O sea Ha hecho trueques De posiciones y demás Y no encuentra la vuelta Esto es lo preocupante ¿No? Yo creo que ahí Hay un déficit Que es muy marcado Con los laterales En la salida De la pelota Desde atrás En su apuesta Por jugar al fútbol Y jugar en campo rival Ha tenido problemas También con los centrales No solo defensivos Sino a la hora de jugar De instalarse en el campo rival O sea Es difícil delimitar Si esto es De la cabeza Falta de confianza En general Si es Que se le ha perdido Esa admiración Esa seducción Que genera el entrenador También Porque los ciclos se agotan Por algo Guardiola A los 3-4 años Se fue del Barcelona O sea Los entrenadores más grandes Dicen que los ciclos Duran 3-4 años Sobre todo En lugares muy exigentes Después si Está el caso de Ferbus En Inglaterra Que independientemente De los resultados O de Benjer Que hace 10 años Que funciona mal Bueno Por tradición Siguen Pero no es la regla El fútbol Por ahí en 3-4-5 años Ya enseguida Un entrenador Se cansa de los jugadores Los jugadores de él Y estas cosas se dan En el fútbol Si señor Decías Roberto Que mañana se ponen A venta las entradas Exactamente Y los valores No se si lo saben todos Son 800 pesos a la popular Como no Perdóneme 800 pesos a la popular 2.200 La descubierta Y 3.200 La platea más cara Salen a la venta El 60% Por la empresa Que viste A Boca y a River 60% de las localidades Van para ahí Va a ir un porcentaje Para Mendoza Lo pidió el gobernador Esos van a ser populares Y esos son los valores Repito 800 pesos a la popular 2.200 La platea descubierta Y 3.200 La cubierta Quiero contarles que estaremos Estaremos ahí en Mendoza Junto a Diego La Torre Un gran equipo Para el partido Que se va a jugar El miércoles 14 Fox 4 Premium Estará con la transmisión De la final De la Supercopa Argentina Marcelito Por tu sector Contame Movimientos Vos sabés que Me cuentan Que es inminente La llegada de Boca Obviamente Salieron 7 y cuarto Estarán faltando 10 minutos aproximadamente Y vamos a tener A todos los jugadores Una vez que se metan Dentro de este vestuario Si uno abre la puerta De este vestuario Que la verdad No queda muy bien ¿Cómo le va amigo? ¿Lo conoce el señor? Sí, sí, sí Lo conozco Me dice si lo conozco Usted no será de los que le pedirá Dejame estacionar un ratito Que voy a comprar Saludos para el pollo Saludos para el pollo ¿A ver el programa nuestro? Sí ¿Hincha de qué equipo es? Vostok Ah, por eso vino acá Muy bien No sea así No lo comprometa el señor Marcelo Muy bien Gracias por la buena nota Yo pensé que ibas a ir Al museo de argentinos ¿Eh? Que ibas a mostrarme El museo de argentinos Sí Lo que pasa es que Hay una cuestión estructural No se puede Que es difícil Me hubiera encantado Y obviamente es un lugar muy lindo Para que la gente conozca Tiene que ver con la historia de argentinos Pero insisto Si se hubiera podido Desde el punto de vista logístico Era obvio que Que estaba muy bueno mostrarlo Y está bueno que lo menciones Por otra parte Acá va a venir el plantel de Boca Un plantel de Boca Que ya está confirmado Que sigue jugando Pavón de titular No sé en cuándo Lo va a poner en el banco Llama la atención ¿No Roberto? Que no descanse Pavón No, no descansa nunca Pavón Lo que tengo que pensar Que contra la alianza Lima No le gustó a Guillermo El partido de Pavón No Que él por eso un poquito lo sacó Pero cree mucho en él Que es un jugador clave Y no ha faltado en ningún partido Y lo va a poner Ojo que Guillermo No quiere hacer tantos cambios Los hace obligadamente En algunos casos Cardona sigue jugando TV no juega Porque esta lesión que dije yo Va a jugar a Guanchope Y hoy el que se juega mucho Para mí es Sebastián Pérez En la mitad de la cancha Es un partido para mí Clave para Sebastián Pérez Que repito algo Esto lo comento yo Uno averiguó Es vegano Sebastián Pérez Acaba de decidirlo Esto en enero Por la iniciativa de su esposa Ustedes véanlo Van a ver que flaco está Sí, se lo vi otro Me deja decir algo Y algunos Me contaron dentro de Boca del Señor Que esto lo sorprende No te hablo del cuerpo técnico Sino de los médicos Es compatible La... Supongo que es Lo digo mamá No es obvio Pero es raro Un jugador vegano Sí Es raro Pero me parece que No ha tomado una decisión Al azar Porque se lo recomendó la esposa Me parece que ha tenido Que consultar con algún nutricionista Y complementar una dieta O sea Suplir lo que puede darte Un determinado alimento Con otro Si no Sería una dieta No compatible Con la de un deportista ¿No? ¿Y me dejan decirle algo Seba? Sí, sí Que yo estoy con Claudito Bueno Rápidamente te digo Es un día muy especial Para Sebastián Pérez Más allá de lo que explicaba Roberto Hoy cumpleaños su señora Emanuela Que está mirando el programa Por televisión Y le mandamos un beso muy grande Bien Claudito Bien Bien Sebastián Estoy con el árbitro del partido Primero agradecerte Andrés Por los minutitos estar acá Hablando un ratito con el pollo también Y bueno ¿Cómo encontraste la cancha? Bueno la verdad que muy linda El campo de juego Se ve bien Un poquitito alto El pasto por sectores Pero muy lindo La verdad que muy lindo ¿Pensás que sin ningún problema Va a poder rodar tranquilamente la pelota? Sí No A pesar de la dificultad No, no, no La verdad que en perfecto estado La verdad que se ve muy bien Y ya te digo Por sectores se ve un poco El pasto un poco alto Pero bien ¿Es más fácil dirigir un partido En una cancha chica como esta O una más grande? No Se planifica totalmente distinto Esta cancha es una cancha muy difícil Para nosotros Porque bueno Las dimensiones ya no te ayudan En ese sentido El juego se Se hace muy trabado Donde hay mucho más contacto Mucho más falta Que un partido normal En una cancha más Más grande Sebastián lo puede saludar Al árbitro del partido Andrés Merlo Hola Andrés ¿Cómo va? Hola Pollo ¿Cómo te va? Tanto tiempo Bien Un placer Bueno A ver Es un partido Te lo contaba recién Claudito ¿No? Donde por ahí puede haber más fricción Que lo normal Es una cancha un poquito más chica Y si Si la verdad que si Te dan las dimensiones Del terreno de juego Te da eso Que uno Con el equipo arbitral Lo planifica de otra manera Por el tema De la dimensión Del campo de juego Entonces Donde se puede jugar En un campo más grande Se puede jugar Con más Con más espacios Y otra cosa Acá no tenés eso Entonces una dificultad Un poquito más Grande para nosotros Las dimensiones Del campo de juego Por eso El juego Hay mucha más falta Es difícil También sectorizarnos Para nosotros También es muy difícil Porque te puede pegar la pelota Pero bueno Estamos para eso Lo planificamos el partido Y vamos a tratar De hacer lo mejor posible Andrés ¿Está difícil El jugador argentino? Creo que A ver No sé si difícil Creo que Fue siempre así El fútbol argentino No sé por qué Puntualmente Me lo decía ahora Pues ha sido un campeonato De mucha protesta Sobre todo esta parte Del año De mucha discusión De mucha ayuda natal Ayuda en aquel En algún momento Se hablaba de que Se dan cuenta Son todos favores Para boca Favor de boca No La verdad que no En eso no comparto Yo la verdad que Trato de hacer Lo mejor posible En mi trabajo Y Tratar de Pasar lo más Desapercibido posible Que es lo mejor Que le puede pasar Del árbitro ¿Es más difícil Arreglar aviones O dirigir fútbol? Mirá La verdad que Si lo tengo que comparar Es más fácil Arreglar los aviones Que Dirigir un partido de fútbol Usted es mecánico Aeronáutico ¿No? Sí Soy mecánico De avión Estuve trabajando Con los Mirage En la En la Cesta de Aérea En Tandil Y bueno Y ya Desactivaron Los aviones Mirage Así que Bueno Ya no No trabajo más Con los aviones Ahora estoy en la parte De deporte Que La verdad que Se está haciendo un trabajo Muy grande En FEDEMA Que Es conjunto con Ejército y la Armada Donde promocionamos Atletas Para que Nos representen A nivel mundial Así que bueno Hacemos torneos Intercamaradas acá Y los mejores atletas De las fuerzas Van a competir Y a representar El país Andrés Muchas gracias Mucha suerte Que tenga un buen partido Bueno Muchas gracias Saludos ahí Para Diego Y buen trabajo Para ustedes también Saludos El árbitro del partido Gracias Claudito Estamos esperando Por la llegada De Boca Estamos esperando Por la llegada Argentinos Juniors Puedo pasar Por San Juan Está jugando independiente Renato Está ganando el rojo Está ganando independiente Seba en 44 De esta primera parte La pelota la tiene Se reparte en el dominio La tiene por momentos independiente También intenta San Martín de San Juan De llevárselo por delante La situación es más clara La tuvo El conjunto de Avellaneda Lo que pedían Era posición adelantada En el gol de Martín Benítez No fue offside También reclamaron un penal Un poco más discutido Quizás De algunos minutos antes Como marcaba muy bien Pablo Ladaga Pero lo cierto Es que en 44 Casi 45 De este primer tiempo Gana independiente 1 a 0 Y gana bien Porque la situación Es más clara La tuvo el rojo Bien, gracias Renato Ahí está Renato Él la está pasando Muy bien en San Juan Mirando el partido De independiente Frente al equipo De Pipo Borosito Hay un clima muy amigable Generalmente Es un atardecer Genial Genial ¿No? Hay una brisa Una suave brisa Es linda Lindo La verdad está muy lindo El lugar La cancha El barrio ¿En qué quedó La alerta meteorológico? ¿Cómo? ¿Qué alerta meteorológico? Hoy a la mañana Había una alerta A las 6 y media de la mañana Había alerta meteorológico Del servicio Y precisamente No pareció Eso para decir Que se levanta temprano No, no, no Pero es que además Se habló durante toda la tarde De este tema No, lo verdad que no Sí, anunciaban Es verdad Anunciaban alguna ráfaga Alguna lluvia Y una tormenta Para la tarde Palabra que le encanta Al Bambino Pons Pero finalmente no se dio Marcelo, ¿qué recomienda Para la gente que está acá? Que está esperando el partido ¿Qué recomienda? ¿En qué sentido? Que vaya a algún lugar lindo Para comer acá En la esquina Uy, sí Había una esquina De pizzería La Cuneta Por ejemplo La Cuneta Histórica ¿Te acordás? Te voy a nombrar otro lugar La Corona, Marce La Corona de San Martín Y Donato Alves Pero te voy a nombrar otro Que te vas Porque la gente lo conoce Chichilo La pescadería Acá cerquita Maganiño, Cervantes y Terrero No, pero ¿cómo es esa? En la esquina Jonte y... Acá Jonte y Nazca, creo Jonte y Nazca Sí, Jonte y Nazca ¿Cómo es la... No Jatasto Jonte y Avenida San Martín Jonte y Avenida San Martín Jatasto Sí, muy buena Hay de comer la pizza en la vereda Bueno, y si no ir a la heladería Casino Muy bien Son todos amigos Les mandamos un saludo grande Es que te digo Es el barrio Es el barrio Es el barrio Es el barrio del que usted Cuando se hizo conocido ¿Vos no sos vegano, Marce? No Vos no sos vegano, ¿no? No, no, no Soy muy fanático de la carne Todo lo contrario Es muy fanático de la carne Sí, sí Es carnívoro Sí, es carnívoro Bueno, ya volvemos con ustedes, Marcelito Mirá que ya vienen, ¿eh? ¿Ya están por llegar? Sí, sí, sí Muy bien, ya están por llegar Señores, estamos aquí en la cancha de Argentinos Juniors Nos vamos a quedar un rato más Ya a partir de las 20 Los vamos a entregar a ustedes Para preparar nosotros la transmisión Que estaremos haciendo junto a Gambetta La Torre Aquí, Diego ¿El partido toma otro color en una cancha que tiene otras dimensiones? Sí, los jugadores están un poco más encimados Tiene 5 metros menos de largo 18 centímetros de ancho ¿Se siente? 18 metros de ancho Y se siente, se comprime Además, la sensación Que el jugador se lleva mucho por eso Por la sensación Viste que a veces la pista de atletismo te da Como un estadio un poquito más desangelado Más abierto Y aquí, al contrario No tiene tribunas atrás de este arco O sea, da la sensación que está todo más estrecho Y eso para el jugador también Más allá de lo que sí Las dimensiones son más cortas Porque 5 metros Son 5 metros de ancho Así que de largo Así que sí, es un poco Hay menos espacio Los partidos Pero ha habido equipos que han jugado bien Vos hoy lo marcabas en el programa El equipo de Borgui Cuando ensanchás bien la cancha Cuando tenés una circulación Cuando el equipo maneja ciertos conceptos en el fútbol El equipo de Borgui lo ha hecho Y ha encontrado los espacios Se los ha sabido fabricar Así que veremos, ¿no? Que sucede hoy Un partido que los dos, me parece Por su funcionamiento Tienen un fútbol audaz Especialmente este argentino Que si pierde lo complejo Le puede causar algún trastorno a Boca ¿Está su público mirando, Roberto? ¿Mi público está mirando? ¿Es el del partido en sí? No, yo creo que Boca hoy Tiene que acomodarse un poco más a la cancha Más que nada en el caso de Pavón, por ejemplo Que es un jugador que necesita quizá un poquito más de espacio Yo creo que Cardona está en un gran momento Para mí la rompió el otro día en Lima Es un jugador que ya Boca tiene que pensar en comprarlo Es un jugador que sale 6 millones de acá a junio 7 millones si lo quiera comprar en diciembre Hablo de dólares Pero es un jugador que se ha ganado un reconocimiento Está jugando muy bien Creo que es clave para este partido Que se encuentre un poquito más con Bebelo Reynoso Y en el fondo jugó una línea de 4 Que jugó una sola vez Jugó contra Godoy Cruz el 14 de enero En el partido amistoso De la casualidad jugaron Bufarini, Bergini, Heredia y más Ese día Boca perdió 3 a 2 con Godoy Cruz Fue el primer partido amistoso de este 2018 Vuelven a jugar los 4 ahora Jugaron bien, Bergini y Heredia cumplieron Bufarini no jugó de lateral Algo que no había hecho todavía en Boca Y más la posibilidad de jugar Bien, si había una orden no escucho Tenemos el parlante aquí Bien, estamos en vivo Estamos aquí en la cancha de argentinos Esperando por argentinos y por Boca Esperando por la llegada de los planteles A ver, hay sirenas ¿Está llegando algún plantel? Sí ¿Está llegando algún plantel? ¿Quién llega? Boca Está por llegar Boca Lo espera Marcelito Benedetto Está por llegar el equipo de Guillermo Barros Esqueloto El puntero de la Superliga Argentina de Fútbol Ya enseguida los recibe Marcelo Benedetto Aquí está en el barrio de La Paternal Está acercándose el micro de Argentinos Juniors En un ratito también Dirigido por Berti Berti jugó en Boca ¿Eh? Berti jugó en Boca Fue compañero de Berti Fue compañero Y te voy a dar un dato más Vos sabés que lo dirigió a Pablo Pérez Y en la mitad de la cancha El equipo que fue subcampeón con Berti Pablo Pérez Integraba ese medio campo junto a Mateo Y también a Bernardi Está ahí usted esperando a Boca A ver, me gustaría que usted sea un buen anfitrión Hagamos de cuenta que están llegando a su casa Yo le voy a contar qué voy a hacer A ver, a ver Porque acá son medio celosos con el tema del cable Hay alguien que viste como siempre Como de costumbre Pero para usted ¿Usted qué es? No, pero ¿sabés qué voy a hacer? Yo lo voy a esperar cuando van a salir para la cancha Usted no es un tipo que le guste ventilar los trapitos al sol Es verdad Usted es un tipo más A ver, demuéstreme A ver, yo quiero que usted sea Muy amable con la gente que viene a visitarlo a su casa Hay que ser un buen anfitrión Es verdad Está su casa, estamos en su casa acá Sí, en la casa de todos Sí, es verdad ¿Cómo? Sí, sí No, no, para acá Para el costado vamos a estar, amigo Como del costado Acá en el costado ¿El señor que es de seguridad? Sí, porque está hace bastante ya Y ya me está cansando No, 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 no A ver Sí, sí, porque está muy, muy pendiente ¿Pero el señor es de Argentinos Juniors? No, no, no Son seguridad privada Viste que la seguridad privada es la seguridad privada Sí, sí ¿Y usted sabe que usted es Marcelo Benedetto? No, ni la menor idea Bueno, usted debe decirle Mire que yo soy Pero me pasa que estoy alegre Y yo no tengo que confundir No te calientes A ver, yo sé que a vos se te juntan dos cables No, no Y sacás el cinturón negro del karate Y empezás a las patadas No, no, no La violencia está muy lejos de mí Está todo lo contrario Desde el diálogo se construyen muchas cosas Está muy bien Está muy bien Pero voy a recibir al plantel Le voy a decir Le gustaría que le diga Bienvenidos a casa Claro, no Les voy a decir Hasta acá salen a la cancha Bueno, muy bien Muy bien, me gusta eso Está esperando Marcelo Benedetto El plantel de Boca Acá, acá van a abrir la puerta Ahí está El plantel entró por el otro lado Viste que el tema de los cables El señor Que le gusta salir un ratito en cámara Y ahora Cuando abran acá Que van a ir a la cancha Yo le voy a explicar a toda la gente Que pueden hacerlo Qué linda imagen lo que vamos a ver La gente En un momento le pregunté a Guillermo Si era necesario poner todos los titulares Viste que dijo Roberto Van a poner todos Yo dije Es necesario con 10 puntos de ventaja Déjame darles saludos a los chicos La 75 de Argentinos Juniors Qué categoría es Somos todos fracasados Como no llegamos a primera Luciano Castro Somos todos fracasados Pero la pasamos también Espere, espere La 69 de Argentinos Juniors La de Cucu Increíble Rudman Redondo Rudman Cucuza 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 Canta tango Cucuza Sí, sí señor Muy bien Bueno Sí señor Aquí saludo a los muchachos La 75 de Argentinos Juniors No tuvimos esa Ese don que tienen algunos Ahí Bueno, tres, cuatro palabras juntas decimos Estamos esperando que se abra la puerta de acá Que van a salir los jugadores en breve Así que Vos permíteme Seba Perdóname Porque voy viendo algunas otras cosas que van ocurriendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Marcelo? En otro cara como de disgusto ¿Puede ser? ¿Está bien? ¿Hay problemas? ¿Algún malestar tenés? ¿Se quieren echar? Efectivamente Ah No ¿Viste? No, no, no No, pero tampoco Eso lo tenemos que trasladar a la gente A ver Pero tu cara ¿Con esposas? No, no No, porque están hablando con nuestro productor Ajá Y algo que ya habían establecido Pero pasa habitualmente ¿Viste? Que hay algunos que son Se sienten en un momento importante Es un segundo Es un segundo Es lo que les trato de explicar Es un segundo Pero aparte grita No molestamos a nadie Igual tiene unos brazos bastante importantes Con lo cual no Pero vos igual peleás con la cabeza O sea, vos sos de hablar Opa, ¿estás arremangando? No, no Desde el diálogo Siempre construcción desde el diálogo Ahí lo mandamos a Nagode Ahí lo mandamos a Nagode No estaría mal Ahí está, muy bien Ahora van a venir por acá Te conozco las caras Sí Sí, a mí también Se te transforma el rostro Decir que estamos al aire Nada más Ahí está, tranquilo Marcelito Pero viste cómo es Mirá cómo estamos nosotros Mostrale Gambetta A ver cómo están ustedes Tomando un matecito Pero mirá que lindo Que los trae el amigo Salgado Pero qué lindo Nico Salgado Nico Salgado Sí, señor Un grande Nico Pensó que era la transmisión Digo, no, no Esto es Fox Radio Tomamos mate en cámara siempre Fox Radio es un programa así Tomamos mates Nos divertimos Ahora vamos a estar con los compañeros Se van a quedar un rato Hasta las nueve Ya nos vamos a meter en Discúlpenme que no vamos tanto al piso Porque estamos esperando por la llegada de Boca Sergio, eh Porque está por llegar a Boca Ya Marcelo Benedetto seguramente va a estar hablando Con los protagonistas Vos sabés que creo que van a quedar fuera del banco Valerdi y Junior Benítez otra vez Junior Benítez no le rindió a Guillermo, eh Yo creo que en junio, me parece Empieza a buscar otro rumbo Qué gárbaro No le rindió a Guillermo a Rosasquiloto Junior Benítez Yo no veo los entrenamientos, evidentemente Hay gente que sí Pero uno se va ganando el puesto Y las chances en los entrenamientos Pero la realidad es que no tuvo continuidad No tuvo esos 3, 4, 5 partidos Que necesita un futbolista Para poder sentirse bien Nada aprovechó Cuando apareció, apareció Pero son 15 minutos Un partido Y mirá que es un jugador apoyado por el cuerpo técnico En junio vence su préstamo Y yo no creo de los 9 de Boca No creo Bueno, ahí estamos esperando Marcelito por la llegada de Boca Boca ya está en el barrio de la Paternal El partido se va a jugar a las 9 de la noche Estaremos en la transmisión junto a Gambetta Por Fox Sports Premium Estaremos además por Fox Sports Premium Para el partido que va a estar jugando Boca-River, River-Boca En Mendoza la semana que viene Estaremos para ver A ver, me permitís Vamos Guille, ¿cómo andás? Me decía el pollo de hacer el recibimiento Porque soy de argentinos y todo eso ¿Cómo anda todo? Bien, bien Un triunfo obviamente Para mantener O adquirir la ventaja ¿Empieza la seguidilla o ahora te permite La Libertadores Esto de jugarla durante todo el año De poder ir programando un poco mejor? Sí, en un año normal Se programa mucho mejor Pero esta vez como se juega el Mundial Y tiene que terminar todo en mayo Los primeros días de mayo También tenemos un mes abril Con partidos Entre semana Y partidos importantes Como con Junior Con Palmeiras Pero bueno Es parte de nuestra obligación Y lo que uno quiere siempre es jugar Copa y torneo Así que estamos preparados para enfrentarlo Guille, te pregunto ¿Cómo está Magallán? ¿Cómo está Goals? ¿Cómo está Tevez del hombro? Magallán y Goals hoy entrenan normalmente Tevez todavía hizo trabajo en el gimnasio Porque le molesta No es el hombro Es por acá que le molesta Pero calculo que van a estar a disposición el sábado Espero que estén a disposición el sábado Y la otra tiene que ver con Fernando Gago Y cómo viene la evolución Que sos muy precavido vos No, viene bien Ya el médico le dio el alta Para que empiece a entrenar con nosotros Y bueno, esta semana lo vamos a ver mucho mejor Vamos a tener una semana larga Para entrenar hasta el sábado Y bueno, y empezar a definir Porque ya es Cómo lo ve uno en lo futbolístico Como para decidir Es la última que tiene que ver con Pavón Le decíamos Sebastián, Diego y Roberto Leto ¿Cómo juega seguido? Es como que juega siempre de titular ¿Es por su forma física que tiene o porque a vos? Por las dos cosas Porque el otro día no terminó 90 Bueno, Cardona también va a jugar Pero viste que Pavón está en la historia Que siempre es titular Este... Wilmar está expulsado Pero... Pero creo que tenemos un equipo O un plantel muy competitivo entre ellos mismos Y siempre el nivel y la exigencia de Boca es ganar Te agradezco mucho y disculpa la molestia ¿Ya están confirmados los 18? ¿Los que quedan afuera? Todavía no Ahora todo Bueno, el viaje tranquilo Llegaron bien, sin ningún inconveniente Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que sí Llegamos muy bien, por suerte Porque la verdad que Hemos tenido algunos malos momentos En los últimos partidos de visitantes Pero sí La verdad que llegamos bien Y ya estamos en una cancha Que tiene un nombre muy querido por todos nosotros Diego Armando Maradona Así que... Esperamos tener un gran partido hoy Y seguir en la recha que venimos Recién Federico El gerente de Prensa Boca Está con una plaqueta ¿Para quién es esa plaqueta? Para Fernando Cáceres Que está... Ya está acá, me dicen Y le traemos un reconocimiento del club Una remera La verdad que es una persona Un luchador Que queremos mucho Que fue parte de nuestro club Que es parte del fútbol Y una gran persona Sergio, muchachos Los pueden saludar Al secretario general de Boca Cristian Gribaudo Muy bien, ¿cómo le va Cristian? Siempre un gusto escucharlo Muy buena idea Por cierto Felicitaciones por el tema De Fernando Cáceres Siempre es bueno apoyarlo Le quiero preguntar Por el partido en Mendoza Ya hay una expectativa enorme Y le quiero preguntar Si... Qué raro, ¿no? No, y está claro Mañana comienza la venta de entradas Me imagino que Ya empezó Lo que sé Mi abuelo diría Un pandemonium Porque le habrán empezado A pedir de todo Pero sobre todo Quiero preguntarle Cómo va a ser el tema No seguridad Porque van las dos hinchadas Y demás Pero sí para lo que tiene que ver Con la llegada del plantel Y demás Van a ir un poco más alejados Van a ir al hotel Donde están un poco alejados De lo que es la ciudad El centro de la ciudad ¿No es cierto? Sí Lo primero Que es muy importante decir Es que estamos Obviamente Hoy jugando todavía Un partido El domingo El sábado que viene Vamos a jugar un partido En cancha de boca Con Tigre En donde vamos a hacer También un gran reconocimiento De la mujer En ese partido Por el Día Internacional De la Mujer El 8 de marzo Y estamos El 8 de marzo Estamos enfocados En esto Porque para nosotros El campeonato local Es muy importante Es un campeonato Que queremos ganar Que queremos seguir liderando Y no queremos salir Del foco De este campeonato Obviamente Pasado el sábado Que viene con Tigre Nos ponemos a Hablar del superclásico De esa gran final En Mendoza Yo obviamente A partir del sábado Que terminamos con Tigre Empiezan los peores días De mi vida Los mejores Porque jugamos un gran partido Pero como Como secretario general Un gran trabajo Con la gente de River también Y con la gente De la De la superliga Y de torneos Porque Tenemos que hacer Un gran espectáculo Entre todos Creo que La voluntad De ambas partes está Y también Del presidente De la AFA El Chiquitapia En donde se dieron Reuniones importantes Con los presidentes De los clubes Mensajes muy importantes De los directivos De ambos clubes De trabajar en conjunto Para que sea un escenario De paz De espectáculo De familia Como es el fútbol Y como tiene que ser vivido El fútbol Y obviamente Hay algunas ideas Que tienen que ver con esto Que los micros Puedan ingresar juntos A la cancha Que los planteles Puedan ingresar juntos Que los directivos Tengamos algún momento Juntos también En Mendoza Así que bueno Algunas de estas cosas Seguramente haremos La verdad que uno Lo escucha a Don Ofrio Como ya lo habíamos Escuchaba a Angelici Pero como Don Ofrio Bajó decibeles Y Kevin que habló En los últimos días Sobre todo hablando De que no era final Del mundo Para nadie Más allá de que es un partido De fútbol Importante para ambos Como que se bajaron decibeles Y de alguna manera Se tranquiliza la gente También Sí Nosotros siempre entendimos Que lo mejor es Tener prudencia Somos directivos Siempre somos hinchas Pero cuando asumimos El rol tan importante De ser directivo De un club Tenemos que dar un mensaje De mucha tranquilidad Y que vivan esto Como una fiesta Como una pasión linda Esto generalmente Tiene que ver con la familia Y muy pocas veces Con los violentos No hay que darle lugar A los violentos Y la verdad Que cuando empezamos A escuchar algunos mensajes Que no iban por ese camino Nos preocupamos Pero rápidamente Y también hay que destacar El rol de los dos presidentes De los clubes Del presidente Lafa Y de los organizadores Del torneo Se dio un ámbito Muy bueno Y hoy estamos Y vamos a empezar Después del sábado Te digo con Tigre A mentalizarnos Con esa gran final Cristian Gribaudo Secretario general de Boca Muchísimas gracias No sé Claudio Si te queda alguna pregunta Si no lo despedimos Al secretario No, no Lo despedimos Porque ahí está Fernando Cáceres Me parece Esperando Si nos vamos moviendo También Para así ya Le entregan la plaqueta Y el reconocimiento Con la camiseta Dale, ahora lo van a poder ver Gracias Ahí está la palabra El secretario general Cristian Gribaudo Yo de poquito Me voy moviendo Sigan ustedes ahí Dale, esperame un segundo Voy a mover la cámara Para estar Espérame Claudito Me voy a San Juan Porque lo venía anticipando Renato Decía no sabe los goles Que se está prendiendo independiente Bueno Se perdió un montón Pero empezó a encontrar el arco rival Renato Si Sergio Porque en dos contras Queda expuesto Cuando se adelanta En el campo San Martín de San Juan Digo expuesto para la contra Independiente de contra Suele lastimar Bueno Había errado muchísimo El Puma Gigliotti No había resuelto bien Dos situaciones A los siete Pase de Leandro Fernández Que lo ve entrar solo A Fabricio Bustos Por la derecha Define el lateral derecho Que tiene chance de ser convocado A la selección argentina Puso el 2 a 0 Y a los nueve Dos minutos después Leandro Fernández Tras asistencia de Gigliotti En este caso De derecha Entrando por izquierda Abre el pie Golazo Del delantero de Independiente Del ex hombre De Godoy Cruz De Mendoza Empieza a sellar El resultado En principio 3 a 0 Pero te digo Si San Martín Sigue marcando Como está marcando Se puede comer Una goleada histórica Si cada contra Parece ser gol del rojo El tercer gol Independiente Si tirás toda la jugada Para atrás Es una posesión larga Que termina la verdad Para que la gente Después lo busque Y lo vea Mientras tanto Te voy contando Que Estudiantes Está ganando 1 a 0 Frente Olimpo Gol de Otero Digo para estar al día En cada uno de los resultados Es partido difícil Porque Olimpo No es poca cosa Y está comprometido Necesita sumar Aldi cuidado Te quiero preguntar esto Renato Da la sensación De que se siente Muy cómodo Jugando de contra Independiente Bueno Le da también Es la primera vez Que gana 3 a 0 ¿No? Sí En este torneo Creo que sí Porque en general Genera situaciones 5 o 6 por partido Claro pero erra mucho Y claro Convierte 1 Totalmente Sí, sí, sí El tema es que Yo te decía En el primer tiempo Tuvo el gol Y 3 claras En el arranque Cuando estábamos haciendo La primera salida En el arranque Del segundo tiempo Erra 1 clarísima Casi 2 fueron Porque fue 1 Y después el rebote Emanuel Gigliotti Y después los 2 goles Que convierte Independiente ¿Juego con Boca ya? Eso te voy a decir No, no fecha ¿Cómo queda? ¿A cuántos puntos queda de Boca? 31 más Pero tiene un partido pendiente Que es con San Lorenzo Claro, con San Lorenzo Hoy es independiente Le gana el partido pendiente A San Lorenzo Alcanza la línea de talleres ¿A cuánto está hoy Talleres de Boca? Por ejemplo Ahí si ustedes me pueden Hoy está A 8 Hoy está a 11 Renato Los 2 deben un partido Si querés Porque Boca no jugó Claro Y Boca también El partido de hoy Claro Por eso Un partido cada uno 11 Yo creo que puede Independiente ¿Cómo no? Tiene que jugar Man a mano A ver Boca tiene que ir A la cancha del rojo ¿Cómo quieren que pierda El campeonato Boca? Es asombrosa Esta vez Aldito Es asombrosa Un equipo que le lleva 11 puntos Y todavía lo puede alcanzar Desde los soca No son muy duros Pero ¿Por qué no se hacen veganos? Te puedo decir algo ¿Por qué no se hacen veganos? Te digo algo Porque se dejan de joder O que al menos coman huevos Por favor Tiene razón Tiene razón Lo que pasa es que ¿Qué tiene razón? No le digas que tiene razón Si Boca gana El año pasado Boca le ganó 3 a 0 A Independiente En la cancha de Boca Con otro contexto Lo que digo es que si Boca Esperá Si Boca Aldo Recién dijiste que River Jugó muy mal El primer tiempo Si Boca le gana Boca le gana A River el 14 Es otra historia Si Boca pierde con River Empiezan todas las dudas Por más que lleve 11 puntos Hasta Racen Que está a A 12 Te duele la cervical Te duele la cervical Porque se pondría a 21 Porque se pondría a 21 Guarda pues Sebe Perdón El año Tenés mala memoria El año pasado El torneo pasado El año pasado Boca tenía una gran Gran ventaja Y se pegó un susto Se pegó un lindo susto 3 a 0 Me acuerdo Quedó a 4 Dejame despedir a Renato Renato ya volvemos Porque lo dejamos ahí Con la pancita de Holland De fondo Está comiendo bien Holland Correte un cachito Correte un cachito Se tiene que hacer Se casó Se casó Y ya tiene panza de casado Mirá Mirá Rená Mirá Pero yo me casé Hace 14 años Y Lo que quiero marcar Para cerrar el tema Este Yo creo Porque es importante Lo que quiero aportar Después de Boca Cuántas fechas quedan Después del independiente Boca Para ver si ganando Le alcanza o no le alcanza Después de Boca Quedan 4 fechas más Es decir Que independiente A ver Tendría que llegar Con mucho Un escenario optimista A 9, 8 puntos Descontarle Y quedar a 6, 5 Para ver si en las últimas 4 Boca se cae Sería insólito Yo creo que llega Para mí Lo que dice Renato Es correcto Y le falta decir Que es muy valiosa La derrota El otro día En la Copa Libertadores Nada más Lo puede decir Renato O cualquiera Acá en la mesa Es una derrota valiosa Porque fue por un gol Tampoco No le contestes Renato No le contestes Listo Renato Volvemos en un ratito Vamos rápido A la cancha argentina Se están entregando La plaqueta A Fernando Cáceres De esa sin sergio Como decís vos Ahí está Rodrigo Ferrari Vicepresidente de Boca Cristian Gribaudo Justo con Cáceres Le dieron la camiseta Con el número 2 Y su apellido Al lado está Uno de sus hijos También Y la plaqueta También en un reconocimiento De su paso Por Boca De Fernando Cáceres Ahí está el sobrino Dice Es el sobrino Que dice Cristian Gribaudo Aplausos A la gente De Argentinos Juniors Me parece que es un momento Un motivo Y un reconocimiento Por el que tuvo Un paso Por el club Atlético Muy bien Ahí está Royco Ferrari También Importante Dirigente De la institución Está muy bien Que se acuerden De aquellos que han pasado Y sobre todo Fernando Cáceres El reconocimiento Me parece que es importante A ver Sergio El reconocimiento De la gente De Boca Para al lado Por lo menos Por una camiseta Y una plaqueta Es importante ¿No? El recuerdo Ya es suficiente Yo creo que el recuerdo Alcanza mucho Más allá del regalo Con eso está alcanzable Un montón de cosas Con el recuerdo Contento por eso Gracias Ahí está El reconocimiento También por el lado De Fernando Para la institución Del club atlético Boca Choclo Lindo, lindo Escucharlo Muy bien Sabés que tiene El doble de valor Que Boca es visitante De este partido Y le lleva igualmente Una plaqueta Generalmente Los reconocimientos Lo hacen los locales Boca se acuerda También de esto Siendo visitante Aparte el negro Muy querido Muy bien Muy bien Bien Pasemos a River Compañeros Porque el tema es así Arranca el show Uno puede El show del chiste Fue antes con Tineri Ahora se llove el show Tranquilo Uno puede acá En la mesa Poner un hermoso menú Y lo primero Que te aparece No, pero eso es una buena pregunta Yo te puedo decir una cosa Para doy el prólogo Y ustedes arrancan Yo me salgo de la charla No hay nada peor Es cuando un equipo llega Golpeado Con muchos problemas internos Si querés O con muchas dudas Porque en ese caso El técnico lo que hace Les hace la croqueta A los jugadores Y estos salen Como te decía Con el cuchillo Entre las 10 Sea un partido Y el objetivo es rápido Entonces esa es en contra de Boca Si es a favor de River El tema es Si eso alcanza Para este problema Que tiene River No desde hoy Como bien dice la daga Sino desde hace tiempo Más allá de que ha tenido Una mejora El fin de semana Ahora si le tiro ahí el menú Y le digo Yo lo conozco Para que lo muestre mañana A mi me llamó la atención Vos no das puntadas Y vos dijiste En un momento Hace un rato De una pelea No una pelea Vos vas a alimentar La pregunta No, no, pero No Pero como yo lo conozco Y sé que él no va a tirar Cosas Sin información Sin ton No es un periodista alocado Me veo en la obligación De preguntártelo Hubo una reunión Que el señor sabe bien En Río de Janeiro Y la reunión fue De un tono ¿Quién la pidió la reunión? Ah, eso es lo que No, yo le pregunto Una charla de todo el grupo Antes de viajar a Brasil Donde la voz de mando Fueron Poncio Lux Y Enzo Pé Antes de viajar Antes de viajar Bien En Brasil Hubo charlas Con el cuerpo técnico De las que se generan Por estar tres días en Brasil Y después las charlas tácticas Obviamente Pero Te puedo interrumpir un segundo Dejame decirte algo Cuando yo era Periodista de clubes Iba a cubrir River El señor Pablo Ladaga Era un eximio Y reconocido periodista en River O sea Cuando él te tiene información No es que te dice Yo laburo En Independiente o en Racing Y me entero No, no Tiene mucho contacto Te digo porque yo no veía a trabajar Él no me saludaba Si vos le das a la derecha a él Si vos le das a la derecha a él Me está dando la espalda Lo que te digo yo No, no, no Te banco a fútbol Esperá No lo banco para No te enojas Mauro No te enojas Mauro No te enojas Dejame decir que es muy fácil Decir al aire Se llevan bien esto Pero esperá Vos estás diciendo lo mismo que él Con otras palabras Él te lo dice Vomitar es tan fácil Te mete los dedos y ya está Él te está diciendo Él te está diciendo Con palabras crudas Algo que vos decís Liviano Esas reuniones de tres días Que estuvieron juntos Y él te dice Se reunieron ¿Por qué tiene que tener más peso La pregunta dudosa Que hace Pablo? No, porque acá el tema es Acá el tema es En esas charlas Sacale reunión Sacale reunión En esas charlas Que periódicamente Se dan Vos lo preguntaste con otro tono Entre el técnico Y algún referente Si de parte De algún referente Hubo un cuestionamiento ¿A Gallardo? Y ahí se produjo Ahí no sé si se anima ¿Quién se anima a hacer cuestionamiento? Yo lo estoy preguntando ¿Se produjo un qué? ¿Se produjo un qué? No, una contestación Como quizás Todos los que estamos acá De Gallardo A ver Lógica Por la hombría de este plantel Por la hombría de este plantel Y el carácter que tiene este plantel Ojalá haya cuestionamientos Para intercambiar cosas Y que sea todo lo mejor Hoy en River Con la intención tuya Que hiciste la pregunta Que quizás te interpreté mal Y te pido disculpas entonces No, ¿por qué? Con la intención Que fue tu pregunta Casi De que si seguías un poquito más Tuvieron que separar A Puncio y a Gallardo No, no, no No, no Entonces te leí mal Hasta acá Hasta acá Hasta acá era Gallardo El Napoleón En donde los demás Hacían la reverencia Y atacaban Hoy ya los soldados Empiezan a dudar De la estrategia De la táctica Se revela Del gran general Entonces empiezan a preguntarse Es que no hay duda De qué jugó Por ejemplo Los jugadores ya empiezan a ver Que el domingo Esa mejoría Perdóname Esa mejoría Que ustedes ven Que no fue tal De qué jugó De la cruz De qué jugó De la cruz Esa es tu opinión Que es válida Obviamente Te lo preguntás Y decís Bueno No me gustó Esto y aquello Y otra cosa Lo que dice Mauro Por eso yo te lo pregunté No, no Pero hubo Pero no está bien El tema Pero el tema No está bien En el plantel No está bien El tema No está bien El equipo duda De su entrenador Hoy digo ¿Hay suplementos vitamínicos En el plantel o no? No sé Pregunto Yo te pregunto Si hay suplementos vitamínicos Te pregunto Muchachos Vamos a entablar Una charla seria Esperá Esto es muy serio No es una palabra Lo que te dice Pregunto Yo te pregunto Tuvo dos jugadores Suspendidos Y hoy uno de ellos Es capitán ¿Ves que es fácil Que es preguntar? Es tan fácil ¿Qué jugadores Suspendidos? Martínez Cuarta Y Mayada Y hoy es capitán Porque les dieron Dos caramelos jugos En mal estado Hablemos en serio No se puede hablar Perdón Perdón Voy a hacer otra pregunta ¿Quién es el? Dos caramelos jugos En mal estado Pero River aclaró Alguna vez Aldo River aclaró La verdad Del caso Martínez Cuarta Inocente Y del caso Mayada Inocente Dice que está contaminada Le puedo hacer otra pregunta Eso lo dice River No lo dice la conmemoria Pero vos te acabaste de preguntar Si River lo aclaró Te estoy diciendo River dijo que está contaminado ¿Qué querés que haga? Es mentira Es mentira ¿Eso querés escuchar otra cosa Aunque sea mentira? Eso nos deja pasar Pero va a estar contaminado Me deja calme Pero Aldo Es increíble La verdad un tema muy serio Para hablarlo así No, no, no hagas así Aldo No hagas así porque te veo en la calle Más allá de tu grito Dio una conferencia Al doctor de River Más allá de tu grito Más allá de tu grito Es tu bravuconada Estoy de acuerdo De lo que dice Mauro Es un tema La verdad Ahora te estoy hablando Muy cercano Siempre hablo Es un tema muy serio Con dos chicos Dos profesionales Que no tienen nada que ver Con lo que le pasó Y nadie se hizo cargo Que pusieron en juego su carrera Como A mí me parece Como para que lo tomemos Para que lo tomemos A la ligera Yo no lo tomo a la ligera Pero estás hablando de los jugos Pero cómo se la pusieron Pero claro Le dieron dos pastillas Suplementos ¿Qué fue el jarrón? ¿Qué fue el jarrón? Jarrón Pero perjudicaron A esos dos pobres pibes Y nadie se hizo cargo El doctor de River Se hizo cargo Como es Hansi Se hizo cargo ¿Haciendo qué? Diciendo que Pedro Hansi Se sentó con Gallardo Al otro día del problema Y aclararon todo Pero no gritemos Porque si no La gente se espantó Se comieron seis meses Aldo Aldo Es cierto No hubo Una respuesta concreta Pero eso es para otro momento Hay una pregunta Las cosas serias Las dejamos pasar Es que no somos médicos Todo este problema Y vos Pablo preguntando Si seguías tomando suplementos Pero no Quiero aclarar Lo único que me dijo Todo el programa Quiero aclarar una vez más De Martínez Cuarta Y Mayaba Son absolutamente inocentes De lo grave No hace falta No grité porque estamos todos de acuerdo No grité más Entonces alguien se tiene que acercar Y de hecho No pudiste hablar el domingo Escuchame una cosa Sigue la pregunta de Pablo Le voy a hacer una pregunta Le voy a hacer una pregunta Le voy a retirar El chef No Quédate acá Trencarlo Pablo Pablo Le voy a hacer otra pregunta Tu pregunta Repeten al conductor Gracias Despacito Bajamos dos niveles Ahí va Dale Venga No la pregunta es El preparador físico de River Hasta el torneo pasado ¿Quién era? Pablo Dolce Hoy quién es? Pablo Dolce Y se agregaron dos personas más ¿Y quién es? Tulbovich Y hay otro profe más ¿Y quién organiza todo? El que organiza todo es Pablo Dolce ¿No más preguntas señor juez? Sí, claro Bueno, algo cambió Más que seguro Hay algo Si a vos te agregan gente Que está buenísimo A la Bovich Yo le afirmo las cosas Equivocadas Que quiere insinuar Él en las preguntas Pero para Te puse una pregunta directo Directo futbolística Termino con esto ¿Perdió el ojo clínico Gallardo? Ese ojo que decía Yo pongo a este Y funciona Yo saco a este otro Porque está mal Y creo que la responsabilidad Que él tiene De armar el equipo Es donde está Igual te quiero decir una cosa Se está equivocando Pero la responsabilidad Es de Gallardo Pero para Los culpables son los jugadores Ahora si nosotros Creemos Que el éxito De un entrenador En este caso de Gallardo Era porque tenía Ojos clínicos Ah, vos a ver Lo que te quiero preguntar Dejámonos Joder Damián, perdóname Viste que vos antes Mirá, metió el cambio Por ejemplo, pasó con el Chacho Si Chacho No hubiese hecho ese cambio En Racing Si Y le salió bien Porque Racing terminó ganando Estaríamos diciendo Se equivocan el cambio Manda el equipo al frente No estoy de acuerdo Y pero somos así Racing mereció perder Y lo terminó ganando Igual no me estaba En el partido Racing ¿Puedo decir algo? Pero para Yo lo que digo es Hay un ojo clínico Del técnico Ramón era espectacular Te decía Pongo a fulano Y te funciona En River Hay jugadores que dicen Ya por lo bajo Hay jugadores en River Que dicen por lo bajo Que no hay una sola jugada De pelota parada Preparada Ah, lo trabaja Gallardo Esa es una nueva ¿Me podés decir Con qué jugadores Podés llegar a hablar? Porque yo en off Hablo con todos Y salvo que a vos ¿Cuántas jugadas De pelota preparada Vimos en River Pero si cada vez Vemos menos los entrenamientos En River No, pero los partidos Pero si después Cuando hay un técnico Que hace jugada preparada Vos decís que son un mentiroso Porque de 10 hacen una Acá en River Habrá que ver jugada preparada ¿Pero cuántas vimos En los partidos Jugada preparada? ¿Y ustedes no ven Los partidos de River? ¿Cuántas hay? Yo creo que Lo que está yendo vos A ver si te entiendo Para mí no tiene que ver Con la jugada preparada Porque eso ¿Vos querés decir Que es un equipo improvisado En River ahora? Sin trabajo Algunos jugadores ya Dicen por lo bajo ¿Quién dice? Algunos dicen Por lo bajo Que no se trabaja De la misma manera Que se trabajaba Que tenga los huevos Para decírselo al técnico Primero A ver si es verdad Igual para, para, para Para, para Ruso, cala siempre vos Para Me quedé muy preocupado Por lo que dijo Recién el señor Lada Disculpeme No, no, misil Tranquilo Un misil ¿Cómo es? Dale, carbón Del tema del preparador físico Si le pusieron dos preparadores físicos Es que desconfían No, ¿sabés por qué Llegaron dos preparadores físicos? Porque, por ejemplo Querías decir Mil Lodonche ¿Sabés por qué? Porque César Sin él Uno de los profes Que estaba con Pablo Dolce Por experiencia Se está encargando Ahora de otros temas ¿De qué? Y también de lo que se abrió En un lugar del predio ¿De la comida del hotel? Pablo Dolce Más allá de ser El preparador físico Del plantel Está con otros temas generales En todas las categorías Es raro Y hay dos profes nuevos Voy a decir Te van a desestimar La información Yo le doy Lo que le falta Para la frutilla Te voy a decir la verdad Mauro Te lo voy a decir en la cara Y me voy al corte Porque te lo digo Te lo digo en la cara ¿Sabés qué? Me tienen los periodistas partidarios De River y Boca Me tienen cansado Ocultan todo lo que pasa En sus clubes Amigo Joselito Te digo Gran momento de Racing Está jugando bien Racing Independiente también está jugando bien No tengo por qué negarlo Ayer mereció ganar Vélez Sí El arquero de Racing Fue figura Y pensar que Bueno Acá me acabo de cruzar Con un hincha de Racing Que me decía Que Racing No tenía arquero Para la copa Vos lo bancaste Se ve que no Desde el primer momento Lo bancaste mucho Es un arquero con 23 años Tiene cosas para mejorar Seguramente como cualquier arquero Abajo del arco Es una cosa espectacular Y tiene que mejorar En la salida Y otras cosas Con los pies quizás Es el mayor déficit Que se le puede Buscar al arquero Si hay que buscarle algo Después me parece Que está por 3, 4 pelotas La de Cubero Es increíble Coincidís que En el mejor momento de Vélez Cuando lo tenía medio Para el cachetazo Es cuando viene gol Esa mala salida Desde el fondo de Vélez Lo que pasa es que Racing tiene Ayer no jugó bien Pero tiene jugadores Determinantes Uno de ellos es Ricardo Centurión Más allá de Lautaro Martínez Y Ricky Centurión No había decidido bien Las jugadas Las terminaba mal No estaban una buena noche Pero apareció Leí lo que dice El graf Que está saliendo Para todos lados Lautaro ya está en Rusia Yo creo que realmente Se lo está ganando el lugar Yo creo que Lautaro Ya del pasaje Tercer centro del anterior Después que Valle y Pele Y acá ponen Centu también Una exageración Esto que están diciendo San Paolo dijo Que lo había sorprendido En el momento de Centurión Yo creo Pablo Y en esto no coincido con vos Ayer no fue el mejor partido De Centurión Fue determinante Para mí fue clave Fue determinante Y es más Estaba para salir Lautaro Y no Centurión Sin duda En realidad Ahí se dio Fue de menor a mayor Ahí se dio una situación Pero no había arrancado bien Hubo un contragolpe Que se iba solo Y eligió mal Pero repito Es un jugador determinante Y metió un gol El gol de la victoria Lo que sí es verdad Que las características Que tiene Centurión No sobran No abundan En el mundo No hay jugadores así Que desequilibre Y la rapidez La velocidad que tiene Digamos Por las bandas Argentina no tiene Ahora ayer Ayer en ese porcentaje Que suelo en mi caso Digamos ponerle Este Un 30 35% Que tienen De injerencia A los técnicos Ayer se lo ganó Caudet al partido ¿Con qué cambio decís vos? Con el cambio Cuando sale Domínguez Y puso a cuadra Y se desentendió Del medio campo Y el cambio de Heinz Si hubiese perdido El partido Que me hubieses dicho Porque lo puso Domínguez En el medio Hay un claro mensaje Que va ahí O sea Racing El empate Casi que no le interesa Yo entiendo Lo que quiere decir Y coincido Para mí El Chacho Es un Gran entrenador Lo está demostrando Hizo una buena movida Ahora Esto Digamos Emparentar eso Con el resultado Si porque fue determinante Si Vélez mereció ganar No eso si Pero el cambio Fue determinante Para Racing El cambio que hizo No digo que no Porque la salida de Domínguez Podría haber pensado El ingreso de Meli Que lo hizo después Para no Quedar vacío En el medio campo Y el se desentiende Pablo Lo dijo José Lito En la transmisión Le dijo a A Cardoso Le dijo No pierdas el medio Puede ser el tema Para mí el cambio Determinante Es el otro Claro Por eso se lo gana El técnico Uno favorece al equipo Y el otro Lo perjudica Cuando se lesionó Neri Domínguez El cambio Lógico Por posición Es Meli Es el único Remdescente que tiene Y lo iba a poner Pero después Cambió de decisión Y lo puso a cuadra Y Neri Cardoso Que es un jugador Del que todavía no hablamos Que está mostrando Un nivel Superlativo En todos los partidos Se paró de 5 También se lesion Lo ponemos también en la lista No sé Yo te digo Profe Que no hay un jugador Pero perdón Si acá postularon A Tevez A la sección Neri Cardoso Ahora me decís Biglia Y no Para no Profe Lo que tiene Macherano Quedó libre 5 partidos Está bien 18 títulos El jugador con más precisas En el Mundial de Clubes Jugador positivo Ganador Bueno Ahí te das cuenta La mano del entrenador Sin duda Un momento Me voy a San Juan Señor Renato de la Paulera No me va a venir Con más novedades Sí señor Porque hay gol De Independiente El cuarto La primera que toca Había entrado Hacía 10 segundos Pero literalmente 10 segundos Lateral Centro de la derecha Entró Brian Romero Entró Y fue directamente Para la derecha Centro de la izquierda Hacia la derecha Brian Romero Entra por el centro De cabeza Por arriba Verdente 4 a 0 Decíamos que estaba Esto resuelto Bueno Lo termina de ratificar Había errado muchos goles Sí 4 a 5 Erró clarísimos Pero convirtió 4 Independiente Lo que hace Renato Para aparecer en el momento En que hablamos de Racing Hay que estar atento A lo que pase Con El técnico del otro lado Con Pipo Gorosito Pero no aparece Ver mal clima Con Pipo en la cancha No se percibe eso No sé En Venezuela mucho No apareció Pero bueno Por eso No es momento Pero bueno Renato Nos mantenés informados Quedan todavía 6 minutos Así que Todavía hay tiempo Para más Sí Yo les digo Faltando un minutito Que estén atentos Los muchachos de producción Que vengan Porque si termina rápido Lo agarramos Al Kida Que está acá atrás A ver si lo podemos Tener mano a mano Bien Gracias Bueno Se metió en tu No importa Está el partido en vivo Y corresponde Que haya una conexión Permanente Con el periodista Que está allí A lo que voy es a esto Racing 6 victorias consecutivas Sumando la de la copa Va a tener varias bajas Expulsado Lisandro López Expulsado Sigali No tiene a Zarebe Para la copa Pero para eso falta Zarebe a muy buen nivel También Aunque algunos Se sonrojen Y yo creo que el árbitro Estuvo mal Para los dos Sí Y para mí A Racing Lo termina Produciendo un poco más Porque no le cobró penales Va a ser el árbitro Va a ser el árbitro Una oportunidad Perdón 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 Hay gol Sí Vamos Hay gol Seba Porque mientras terminaba De contarte lo de Fabricio Bustos En el final De lo que te estaba diciendo La bajó Chigliotti Remate Desde afuera del área Yo estoy en la otra punta De Martín Benítez El misionero Marca En estos momentos Que ya te digo cuánto van 17 minutos Del primer tiempo Aquí en San Juan Y como visitante Protestan No sé qué Sinceramente Los jugadores de San Martín De San Juan Ya te voy a estar contando En un ratito Pero hay protestas Sobre Germán Delfino Independiente Lo más importante Con gol de Benítez A los 17 Gana 1 a 0 Como visitante Bien Está ganando entonces Independiente 1 a 0 En San Juan Estaba Chiquito García En el vestuario Y Argentino Junior Seba te decía Fíjate los datos estadísticos Del 2003 Que se reinauguró El Diego Armando Maradona Son 3 victorias Para el Bicho 3 victorias Para Boca Y 6 empates Esto marca que a Boca Siempre le ha generado En los últimos años Venir a jugar A esta cancha La de Argentino Junior Y cierta dificultad Vamos a ver qué pasa hoy Sin Lucas Barrios lesionado Sin Pisculiche Que también se viene recuperando Así que Argentinos Sin dos de los tipos Que realmente son muy importantes Para verte Aquí estamos esperando Por la llegada de Boca Aquí estamos esperando Por la llegada de Argentino Junior Vamos a hacer el partido Junto a Diego La Torre Por Foxport Premium Estamos con nuestros compañeros En la mesa Esto es Fox Radio Después vamos a hablar De River por supuesto Y no encuentra el equipo Gallardo ¿Cómo andan muchachos? Un placer ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Cómo te va? Seba, hola Diego Hola también a Robertito Leto Acá con los muchachos El gran abrazo seguramente ¿Cómo es? Salúdelo Aldo Por favor Hola muchachos ¿Cómo están? Muy contentos con el gol De Independiente Muy contentos Porque La Torre Eligió a Racing Como el mejor equipo del momento Y yo creo Y Renato también Que lo es Independiente Bueno, ya quiere polémica Seba Rusito Manujovic ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Hola Rusi ¿Cómo va? Muy bien Me extraña Aldo Que te olvidás de Boca Racing, Independiente Pero Boca Llega a 114 puntos de ventaja Esta es obvio Y este es el mejor Es obvio No, pero me refiero Al que le sigue a Boca No pelen Que tenemos que volver a la paternal Querido Cabezal Apoyo Abrazo grande Un pequeño dato Aporte Lo que reclamaba La gente de San Martín De San Juan Que contaba Renato Posición de ventaja No, no, no La jugada anterior Donde nace después La contra y el gol Un penal Que no da del fino Supuestamente Para San Martín De San Juan No, estamos claros Pero tiene un importante Partido para No, no, me achico Para nada Pero está claro No voy a decir Como Renato Como José Luis Tomado Es el mejor equipo del momento No, no lo voy a decir Lo voy a decir seguramente Pero tiene un partido importante Para recuperarse el domingo El clásico De barrio más importante del mundo Bueno, muy bien El equipo que puede quedar A 26 puntos Si es que Boca hoy gana El que se fue la gente cantando Hay que ganarle a Boca Sí o sí Tampoco sería libre El equipo del momento Bueno, pero El tema de los cambios raros Deféndelo a Gallardo Si podés Tuyo, Mauro Ah, bueno Lejos está de ser El mejor equipo del campeonato Es más No tiene equipo Creo Dentro de la cancha Lo dijo Gallardo ayer Como que falta todavía Saber quiénes son Los 11 titulares Tengo muchas novedades De River Cositas que pueden suceder La semana que viene Pos Boca también Les voy a hablar Para mí Cuáles serán los 11 Para el partido en Mendoza Y quiénes pueden llegar A jugar frente a Patronato Porque hay lindas novedades De esta tarde Ya volvemos Rápidamente Allí a la cancha de Argentinos Te pregunto esto ¿Está nervioso Gallardo O está tranquilo Según tu visión Semblanteando Lo que puede ser Conociéndolo Lo que menos está Es tranquilo Y está Ocupado Y preocupado Nervioso tampoco Bien José Lito Después de este Racing Demoledor Quinta victoria consecutiva Le va bien Feliz Seis victorias consecutivas Sumando la de la Copa De la Superliga Pero usted habla De la Superliga Bien la chachoneta Que convirtió Siete goles De pelota parada Ahora Yo lo dije en ningún momento Que era el mejor equipo Del fútbol argentino Corre por cuenta De Diego Latora Que en respeto Y creo que está jugando Un buen nivel Todavía tiene cosas Para ajustar Ayer con Ayudín No le curaron Dos penales Esperen Esa discusión Es para después Sebastián Usted maneja La bocha Desde allá Como siempre El saludo Desde aquí Nuestro Para ustedes Para Roberto Por supuesto Para Diego Fernando Y para usted Pollo querido Bien Nos preguntamos Recién Mientras estábamos Escuchando a los compañeros Y esta presentación Que hacíamos En la mesa Se sabe El máximo ídolo De la historia Argentinos Juniors Es Maradona Marcelito Es Maradona Si ¿Quién le compite? Borgui 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 O sea Es Maradona Borgui Batista Es Maradona Borgui Batista Si, si Para mí si Obviamente Hay un montón De jugadores más Pero de esos tres Para mí es el ranking Si haces una encuesta Maradona Borgui Batista Si Está bien Si lo charlábamos Recién con los compañeros Que el Checho También ha sido Todo un símbolo Para Argentina Claro Por eso Ganó todo Y además lo hizo Ascender al equipo Y formó parte De un montón De historias también No, por supuesto Pero a mí me da la sensación Que Borgui Por lo que hizo Como jugador Y como técnico También Aunque el último paso Tal vez fue fallido Quizá En Argentinos Juniors No como símbolo Del fútbol argentino Pero en Argentinos Juniors Borgui significa más Para el hincha Pero bueno Maradona Es que además Borgui Pensá que Borgui Ganó todo Como jugador Y es el único Que ganó como entrenador Y además como entrenador Usted sabe por qué El barrio se llama La Paternal ¿No? Lo vamos a tratar De averiguar Sebastián No lo escucho Quiere averiguar Dice Vamos a tratar De averiguar Bueno, sí Averigua A ver Es por una compañía De seguros Que se llamaba La Paternal Esa compañía De seguros Tenía muchos terrenos Este barrio Tiene creo que 100 años Un poco más Y esa compañía De seguros La Paternal Tenía muchos terrenos Y en esos terrenos Construía casas Para la gente Que trabajaba Y a partir de ese momento El barrio Llamó La Paternal Es lo que cuentan Así que averigüelo Igual le he pedido A la gente Que nos corrija Si no estamos Bien informados Creo que la estación Se llamaba Chacarita Efectivamente Pero te voy a dar La estación Que hoy es Paternal La Paternal Que creo pasa El San Martín Si no me equivoco Ahí es donde termina Guarni Se llamaba Chacarita Y se le dio el nombre Después de La Paternal Creo yo Por una aseguradora Una compañía grande De seguros De nombre La Paternal Igual en la nueva Distribución Debe saberlo usted Marcelo Sí, Seba No, pero te voy a aportar Un dato más Casi complementario A lo que vos decís Se ha modificado Un poco el tema De los barrios Y este lugar Que está enclavado En esta zona Tampoco se me haga el piña Ahora que empieza A dar la historia De todos los barrios Pero te quiero decir Que es Villamitre ahora Eso es lo que te quiero decir Perdió un poco Más allá de que Argentino se lo conoce Por La Paternal Ah, que no se llama Usted le está diciendo A la gente Que no es más El barrio De La Paternal No, que esta zona De La Cancha Es Villamitre Por la nueva Zonificación Yo le voy a decir algo La discusión Claro, la discusión Entre la gente De Olvois Olvois El estadio Olvois Que está acá A 10 cuadras Es Monte Castro Es Monte Castro Exactamente Esto está pasando hoy Con Argentino Juniors Exactamente Porque se fue modificando En el tiempo Sí, Manu Sobi Y ahora tocamos La zona de voto Que usted la conoce A la perfección Bueno, aquí estamos Aquí va a jugar Boca Dentro de un rato Esperemos que lleguen Los equipos ¿Qué le pasa a River? ¿Qué le pasa a River? Bueno, entre otras cosas Me parece yo Que entra en un proceso De frustración muy rápido Porque se ven claros Síntomas de un equipo Que está sufriendo Está en crisis Y crisis es una palabra Que a veces se utiliza De forma muy liviana Pero acá se agudiza Porque cuando se están Dando las condiciones Un poco más favorables Para salir Salir de a poco De este muy mal momento Quizá enseguida Viene el golpe Ayer, por ejemplo Contra Chacarita Nuevamente Se pone en ventaja Y a los dos minutos El equipo se desconecta Comete errores Hay una falta De sincronización defensiva O sea Incluso con ese impulso Que te da el gol El equipo no se puede No puede salir De esa angustia De ese mal momento Así que generalmente Ese gol Es un llamado A que el equipo Empiece a pensar mejor A tomar mejores decisiones Sin embargo El equipo No sale A mí me parece Que es una mezcla De muchas cosas Si no fuese Gallardo Uno podría hablar De ciclo cumplido En River Si no fuese Gallardo Lo que pasa Que veo la sensación Que Gallardo Siempre toca ahí En un partido Fundamental Algo Y el equipo Resucita Pero en este caso Hace mucho tiempo Que River Viene jugando mal No viene consiguiendo resultados Esa varita Que parece que toca Incluso en el mismo partido Parece que ahora Es una varita Que viene también Con alguna falla Porque saca jugadores Que le dice Bueno Si River necesita ganar ¿Cómo va a salir ¿Cómo va a salir Alari? Siempre me acuerdo De algo que me dijiste En un viaje Estábamos hablando Del River dulce Del River que venía Ganando todo Y hablamos de Gallardo Que para mí Es un muy buen entrenador Y vos me dijiste Sí, pero los entrenadores Hay que verlos En la adversidad Hay que verlos En la derrota Y Gallardo Cuando tuvo algún Traspié Alguna situación Traumática Tal vez de un partido Dos partidos O alguna eliminación Que se yo No sé cuántas eliminaciones Ha tenido River Tuvo una con Independiente del Valle Que lo peloteó Independiente del Valle Ese día se fue aplaudido River Tuvo un 5 a 0 En contra contra Boca Y después le gana San Lorenzo Creo Claro Pero River siempre Se recuperó rápido Esta vez da la sensación De que Que no está tan fácil La recuperación No, porque Es esto que digo Cuando el equipo Puede desbloquearse Cuando el equipo Puede salir Con el resultado a favor Enseguida Entra de nuevo En una depresión Entonces es Es como estar En un círculo vicioso Y no saber Cuando salir Antes se aferraba Por ahí al carácter Al temperamento De los jugadores Ahora con eso No es suficiente Tiene defectos futbolísticos Muy marcados Que uno no sabe Dónde empieza Si es lo mental Si es lo futbolístico Y dónde termina Cada uno No está muy bien Delimitado Cuando uno anda mal Funciona mal todo Le mata a Roberto Y pone cara Como que Es confungido Así como que Como que le daría una mano No te sale bien Roberto Hacerte el que te duele Lo que yo veo Que Gallardo Puede estar actual Al partido del 14 No hay otra cosa Porque él ayer En la conferencia de prensa Lo repitió muchas veces Cambio jugador Lo escuchaste Roberto En la conferencia Y al hincha Le demos este partido Que es el del 14 Un rival O sea Lo veo como que Gallardo Se desligó de la Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana De clasificarse Bueno ayer la gente Ayer habló el Monumental Ayer el Monumental Habló Habló Sí, claro ¿Usted lo escuchó? Sí, lo escuché Lo escuché Lo escuché Lo escuché Lógicamente Me di cuenta Lo que pasa es que el impacto Que puede tener ese partido De pronto Como vivimos hoy En la inmediatez Y en el fútbol argentino River Boca Parece que si pierde un partido Sabés Me dijo un amigo mío Me dijo Este partido Es Boca Va ganando cita a cero Y faltan cinco minutos Y en el barrio Viste como decíamos El que hace el gol gana Es como que de repente El 7 a cero ¿Se entiende lo que River? Elimina todo Elimina todo Sí, sí, yo sí En el barrio jugábamos Estábamos 7 a cero Entonces el equipo decía No, pará, pará, pará Jugamos cinco minutos El que hace el gol gana Es como que empezaba otro partido El que hacía el gol ganaba Esta figura la marca En lo que es el campeonato En este momento Boca está de arriba Está abajo Y River va a apostar todo A esos cinco minutos Es la realidad Si River le gana ese partido Mata a la Superliga No le mata a la Superliga Pero lo que No, matala no la mata Pará porque Te estoy preguntando Son 27 partidos Y sería bicampeón Boca no campeón Bicampeón ¿Vos decís que el hincha de Boca No te entrega a la Superliga Por ganar ese partido? No sé si lo entrega No, no, el hincha de Boca No quiere entregar nada Me parece en este momento Como está River ahora No quiere entregar nada El hincha de Boca quiere En definitiva El hincha de Boca Lo que quiere ahora Es ver Si a River con el técnico Diciendo lo que dice Este es el partido Boca tiene que ganar Ese partido más que nunca Gana ese partido Como directamente ¿Te hiciste un blanqueo Robert? Sí Estás bien Estás bien Estás bien Mentí un blanqueo Muy bien Pero es verdad Lo que dice Robert Nosotros tendemos Entre gran logro internacional Tendemos a minimizar El campeonato local Pero en el campeonato local Se habla también De domingo a domingo La gestión del entrenador Saber conducir al equipo Saber también Corregir los errores Meter los jugadores Transmitir Esto de tener regularidad Me parece que Boca hace Más de cuatro ¿Cuántos días hace que se está? 450 días Que está puntero Es un logro también Estamos esperando que llegue Boca Me pegan el grito Quiero escuchar a los muchachos La opinión Está ganando independiente En San Juan Puedo ir con Renato Me dirán Está ganando independiente 1 a 0 Renato ¿Cómo va eso? Gana independiente 1 a 0 ¿Cuántos minutos? Bueno Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos con Renato Compañeros en la mesa Sí Lo que está claro Seba es que Y acá le abro el juego A los muchachos Que lo mejor que le pasa a River Desde mi óptica Es el partido Que se viene ¿Puedes aclarar algo? Antes de seguir Sergio Finalizó el primer tiempo A River Le empata a Chacarita Sacan del medio Se termina el partido Cuando los jugadores Pasan Donde yo estaba parado En uno de los tiros de esquina Y el cuerpo técnico El hincha de River Ovaciona al equipo Cuando se va al vestuario Tampoco fue una maravilla Y es más Creo que Como tienen todo para mostrarse Lo pueden mostrar eso Vuelven para el segundo tiempo Se lleva los aplausos Y después quedan las dudas En un segundo tiempo Porque el primer tiempo También fue bueno de River El segundo tiempo Bajó el nivel Bueno dicho por los jugadores El primer tiempo Fue muy malo Pero muy malo O no lo viste Aldo Entonces Muy malo Lo comentó No me ubico En los banderines del córnel Porque de ahí se ve mal Yo digo Muy malo Fue muy malo Porque yo mido siempre En la actuación de un equipo Según el rival Ah por el rival Vas a bajar la actuación El nacional ve El nacional ya está Ahora entiendo Porque tiene que respetar A Chacarita No se respetó Que no griten como viudas No griten como viudas Pero ahora te entiendo Por favor Sí por el rival Chacarita es un desastre Que necesita Pero estamos hablando Del funcionamiento Momento No estás equivocando Los caminos 22 puntos Sí De 27 para No sabemos todo Eso Pero no lo dicen Dicen una mentira Que jugó muy bien River Y dicen otra mentira El primer tiempo jugó bien Que era muy mal Y que Sí claro Por eso después puso Después saca Los dos delanteros Gallardo Yo todavía estoy tratando De entender Qué que iba a hacer Muchacho Que no podía jugar Los aplausos de la gente No los escuchaste En el final No La verdad no Pero al final Me dediqué a mirar mucho Y solamente la barra brava Habló Se refirió al partido de Bosca Única Los demás Huían Despavoridos Para no silbar Los últimos 10 minutos Algo Algo perdóname En un momento Acaba de decir algo Mauro recién Mientras Leo ahí dice River debe de ocuparse Por el promedio En 2019 Lo cual me asusta Espera 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 Ahora vamos a hablar de eso En ningún momento Le hizo 200 indicaciones A Prato y a Escoco Cuando a veces pasa Que no hay respuesta Se enoja Y dice Traeme a estos dos Y lo saco O fue por cansancio O porque en un momento Gallardo se enojó Y lo sacó Él dijo que estaban cansados No hay otra alternativa Como vos Cuando no estás ganando el partido No la pregunta Que te quiero hacer Es lo siguiente De a uno De a uno Chicas De a uno Sigue el kiosco ahí El tema Sabes cuál es que De recién lo que decían Los muchachos El partido del 14 Para puede ganarlo Puede ganarlo No puedo mirar para mi derecha Obviamente que si puede ganarlo Ahora Independientemente de si puede ganarlo O no Y si esto tapa o no tapa ¿Cómo no lo va a poder ganar? Pero para eso más Lo que es interesante O lo que sería bueno saber Y descubrir Es hacia dónde va River Más allá de que si el 14 le gana Porque puede ser que le gane Pero las diferencias futbolísticas Que hoy existen Entre Boca Independiente Racing Y River Son enormes Y no son diferencias de plantel Son enormes las diferencias futbolísticas Pará, pará No son diferencias de plantel Con respecto al plantel No, los puntos son otra cosa Bueno, con respecto al plantel Tienen planteles muy parecidos Pero lo que dan En el campo de juego Son diferencias Abismales ¿Qué es ese problema Que River tiene que tratar de solucionar? No, las preguntas Más allá del juego Que hace tiempo Que venimos discutiendo lo mismo Es Si hoy La relación de Poncio y Gallardo Está bien Ah, pero en serio No son preguntas Te estoy preguntando ¿Querías ocupar estos segundos para eso? En serio Te estoy preguntando Lo dice el Soco Te estoy preguntando Si hay enojo o no Con algunas cuestiones La verdad me da esta vergüenza ajena contestarte No, no pasó nada No, está muy caliente En Río no pasó nada Está muy caliente Mauro Y está mal En la reunión no pasó nada Fue todo bien No, en la reunión Que tuvieron algunos Refrente con Gallardo En todos los planteles del mundo Cuando los equipos pierden Y tenés cara larga Y hay enojos Enojos múltiples Pero de ahí a que No, porque con esta pregunta Estás casi bajando un mensaje Que está del otro lado Lo consumen y se equivoca Físicamente está bien Vos tenés información Claro Físicamente está bien Frenamos acá Esperen Lo maneja Sebastián desde allá Esta es solamente una pastillita Sebastián De lo que está pasando acá Hablaste de River Encendiste una mecha Que no sabemos Donde puede terminar ¿De quién vamos a hablar? De los Andes Podés hablar de Boca Podés hablar de Vélez Podés hablar de Racing Pero River está En un momento tremendo Seba Sí, es un momento Seguramente de mucha preocupación Y de ocupación en Gallardo O sea Evidentemente No le encuentra la vuelta Pero Pero nadie Nadie se anima Se anima a decir De que De que porque River está así Frente a Boca No puede recuperarse Nunca se sabe Esos partidos Diego, vos sabés más que nadie Que sí Por supuesto Siempre es mejor llegar De una manera Mucho más alentadora Pero Pero no quiere decir Que sea Que sea determinante O sí A ver Siempre y cuando Tengamos claro Qué es lo que queremos decir Si hablamos de ganar O perder un partido Yo estoy muy en la línea Con Damián El fútbol No solamente entre Boca y River En cualquier partido En un solo encuentro Nadie sabe Nadie sabe Qué puede pasar Se puede ganar Se puede perder Ahora Hace rato que River Su rendimiento Futbolístico Es flojo Y ha tocado Algunas teclas Y ha cambiado De jugadores Ha recurrido Algunos que Impensablemente No iban a jugar Otros que Estaban afuera Volvieron Se recuperaron de lesiones Lo metieron en el equipo Cambió los delanteros Los volantes Sacó a Rojas Lo puso de nuevo O sea Ha hecho trueques De posiciones Y demás Y no encuentra la vuelta Esto es lo preocupante Yo creo que ahí Hay un déficit Que es muy marcado Con los laterales En la salida De la pelota Desde atrás En su apuesta Por jugar al fútbol Y jugar en campo rival Ha tenido problemas También con los centrales No solo defensivos Sino a la hora de jugar De instalarse en el campo rival O sea Es difícil delimitar Si esto es De la cabeza Falta de confianza En general Si es Que se le ha perdido Esa admiración Esa seducción Que genera el entrenador También Porque los ciclos Se agotan Por algo Guardiola A los 3-4 años Se fue del Barcelona O sea Los entrenadores más grandes Dicen que los ciclos Duran 3-4 años Sobre todo En lugares muy exigentes Después si Está el caso de Ferbus En Inglaterra Que independientemente De los resultados O de Benjer Que hace 10 años Que funciona mal Bueno Por tradición Siguen Pero no es la regla El fútbol Aquí digo El partido Toma otro Otro color En una cancha Que tiene Otras dimensiones Y los jugadores Están un poco más encimados Tiene 5 metros menos De largo 68 centímetros de ancho Se siente Y se siente Se comprime Además la sensación Que el jugador se lleva mucho Por eso Por la sensación Viste que a veces La pista de atletismo Te da Como un estadio Un poquito más desangelado Más abierto Y aquí al contrario No tiene tribunas Está atrás de este arco O sea Da la sensación Que está todo Más estrecho Y eso Para el jugador También Más allá De lo que Si Las dimensiones Son más cortas Porque 5 metros Son 5 metros De ancho De largo Así que Si Es un poco Hay menos espacio Los partidos Pero ha habido equipos Que han jugado bien Vos hoy lo marcabas En el programa El equipo de Borgui Cuando ensanchás bien la cancha Cuando tenés una circulación Cuando el equipo Maneja ciertos conceptos En el fútbol El equipo de Borgui Lo ha hecho Y ha encontrado los espacios Se los ha sabido fabricar Así que Veremos Que sucede hoy Un partido Que los dos Me parece Por su funcionamiento Tienen un fútbol audaz Especialmente este argentino Que si pierde lo complejo Le puede causar Algún trastorno a Boca Está su público mirando Roberto ¿Mi público está mirando? ¿Es el del partido en sí? No, yo creo que Boca hoy Tiene que acomodarse Un poco más a la cancha Más que nada En el caso de Pavón Por ejemplo Que es un jugador Que necesita quizá Un poquito más de espacio Yo creo que Cardona Está en un gran momento Para mí la rompió El otro día en Lima Es un jugador Porque ya Boca Tiene que pensar En comprarlo Es un jugador Que sale 6 millones De acá a junio 7 millones Si lo que iba a comprar En diciembre Hablo de dólares Pero es un jugador Que se ha ganado Un reconocimiento Está jugando muy bien Creo que es clave Para este partido Que se encuentre Un poquito más Con Bebelo Reynoso Y en el fondo Jugó en la línea de 4 Que jugó una sola vez Jugó contra Godoy Cruz El 14 de enero En el partido amistoso De la casualidad Jugaron Bufarini Bergini Heredia Y más Ese día Boca Perdió 3 a 2 Con Godoy Cruz El primer partido amistoso Este 20-18 Vuelven a jugar Los 4 ahora Jugaron bien Bergini Heredia Cumplieron Fueron jugar De lateral Algo que no había hecho Todavía en Boca Y más la posibilidad De jugar Bien Si había una orden No escucho Tenemos el parlante Bien Estamos en vivo Estamos aquí En la cancha Argentinos Esperando por Argentinos Y por Boca Esperando por la llegada De los planteles A ver Hay sirenas Está llegando Algún plantel Sí Está llegando Algún plantel ¿Quién llega? Boca Está por llegar Boca Lo espera Marcelito Benedetto Está por llegar el equipo De Guillermo Barros Esqueloto El puntero De la Superliga Argentina De Fútbol Ya enseguida Los recibe Marcelo Benedetto Aquí está en el barrio De La Paternal Está acercándose El micro de Argentinos Juniors En un ratito también Dirigido por Berti Berti jugó en Boca ¿Eh? Berti Jugó Fue compañero de Berti Fue compañero Y te voy a dar un dato más Vos sabés que lo dirigió A Pablo Pérez Y en la mitad de la cancha El equipo que fue subcampeón Con Berti Pablo Pérez Integraba ese medio campo Junto a Mateo Y también a Bernardi Está ahí usted Esperando a Boca A ver Me gustaría que usted Que usted sea un buen anfitrión Hagamos de cuenta Que están llegando a su casa Yo le voy a contar Que voy a hacer A ver Porque acá son medio celosos Con el tema del cable Hay alguien que viste Como siempre Como de costumbre Pero para usted ¿Usted qué es? No, pero ¿sabés qué voy a hacer? Yo lo voy a esperar Cuando van a salir para la cancha Usted no es un tipo Que le guste ventilar Los trapitos al sol Es verdad Ahí está Tanto de explicar A ver Demuéstreme A ver Yo quiero Quiero que usted sea Muy amable Con la gente que viene a visitarlo A su casa Para que sea un buen anfitrión Es verdad Esta es su casa Estamos en su casa acá Sí, en la casa de todos Sí, es verdad ¿Cómo? No, no, para acá Para el costado Vamos a estar, amigo Como del costado Acá en el costado ¿El señor qué? ¿Es de seguridad? Sí, porque está Hace bastante Y ya me está cansando No, no, no A ver Sí, sí Porque está muy, muy pendiente ¿Pero el señor Es de Argentinos Juniors? No, no, no Son seguridad privada Viste que la seguridad privada Es la seguridad privada Sí, sí ¿Y usted sabe que usted Es Marcelo Benedetto? No, ni la menor idea Bueno, usted debe decirle Mire que yo soy Pero me pasa que estoy al aire Y yo no tengo que confundir No te calientes A ver, yo sé que a vos Se te juntan dos cables No, no Y sacás el cinturón negro De karate Y empezás a las patadas No, no, no La violencia está muy lejos de mí Está todo lo contrario Desde el diálogo Se construyen muchas cosas Está muy bien Está muy bien Pero voy a recibir al plantel Le voy a decir Bienvenidos a casa Claro, no Les voy a decir Hasta acá salen a la cancha Bueno, muy bien Muy bien, me gusta eso Está esperando Marcelo Benedetto El plantel de Boca Acá, acá van a abrir la puerta Ahí está El plantel entró por el otro lado Viste que el tema de los cables Del señor Que le gusta salir un ratito en cámara Y ahora Cuando abran acá Que van a ir a la cancha Yo le voy a explicar A toda la gente Qué lindo Qué linda imagen Lo que vamos a ver La gente En un momento le pregunté a Guillermo Si era necesario poner Todos los titulares Viste que dijo Roberto Van a poner todo Yo dije es necesario Con 10 puntos de ventaja Me deja mandarle salud A los chicos De la 75 de Argentinos Juniors Qué categoría es Somos todos fracasados Como no llegamos a primera Luciano Castro Somos todos fracasados Pero la pasamos también Espere, espere La 69 de Argentinos Juniors Increíble Rudman Redondo Rudman Cucuza Cucuza Canta tango Cucuza Sí, sí señor Muy bien Bueno Sí señor Aquí saludo a los muchachos 75 Argentinos Juniors No tuvimos ese don Que tienen algunos Ahí Pero 3, 4 palabras juntas Decimos Estamos esperando Que se abra la puerta De acá Que van a salir Los jugadores en breve Así que Vos permítimes Eva Perdóname Porque voy viendo Algunas otras cosas Que van ocurriendo ¿Qué pasó Marcelo? En otro cara Como de disgusto ¿Puede ser? Está bien ¿Hay problemas? ¿Algún malestar tenés? ¿Te quieren echar? Efectivamente Ah No ¿Viste? No, no, no No, pero tampoco Eso lo tenemos que trasladar A la gente A ver Pero tu cara ¿Con esposas? No, no No, porque están hablando Con nuestro productor Ajá Y algo que ya habían establecido Pero pasa habitualmente ¿Viste? Que hay algunos que son Se sienten en un momento importante Decir que es un segundo Es un segundo Es lo que les trato de explicar Es un segundo Pero aparte grita No molestamos a nadie Igual tiene unos brazos Bastante importantes Con lo cual no Pero vos igual peleás Con la cabeza O sea, vos sos de hablar Opa, ¿estás arremangando? No, no Desde el diálogo Siempre construcción desde el diálogo Ahí lo mandamos a Nagode Ahí mandamos a Nagode No estaría mal Ahí está, muy bien Ahora van a venir por acá Te conozco las caras Sí Sí, a mí también Se te transforma el rostro Decir que estamos al aire Nada más Ahí está, ahí está Tranquilo, Marcelito Pero viste cómo es Mirá cómo estamos nosotros Mostrale Gambetta A ver cómo están ustedes Tomando un matecito Pero mirá qué lindo Que los trae el amigo Salgado Pero qué lindo Nico Salgado Nico Salgado Sí, señor Un grande Nico Pensó que era la transmisión Y digo, no, no Esto es Fox Radio Tomamos mate en cámara siempre Fox Radio es un programa Así tomamos mate Nos divertimos Ahora vamos a estar con los compañeros Se van a quedar un rato Hasta las 9 Ya nos vamos a meter en Disculpenme que no vamos tanto al piso Porque estamos esperando Por la llegada de Boca Sergio, eh Porque está por Por llegar a Boca Ya Marcelo Benedetto Seguramente va a estar hablando Con los protagonistas Vos sabés que creo que van a quedar La transmisión apareció Pero son 15 minutos Pero son 15 minutos Un partido Tuvo lesiones también Tuvo muchas lesiones Y mirá que es un jugador Apoyado por el cuerpo técnico En junio vence su préstamo Y yo no creo De los 9 de Boca No creo Bueno, ahí estamos esperando Marcelito Por la llegada de Boca Boca ya está en el barrio De La Paternal El partido se va a jugar A las 9 de la noche Estaremos en la transmisión Junto a Gambetta Por Fox 2 Premium Estaremos además Por Fox 2 Premium Para el partido Que va a estar jugando Boca-River River-Boca En Mendoza La semana que viene Estaremos para el gran partido A ver, me permitís Guille, ¿cómo andás? Me decía el pollo De hacer el recibimiento Porque soy de argentinos Y todo eso ¿Cómo anda todo? Bien, bien, Tobin ¿Cómo lo ves al equipo? Y este momento No, bien La verdad Algunos cambios Un poco obligados Por el cansancio El viaje Y también por el nivel Del plantel que tenemos Pero esperando un triunfo Obviamente Para mantener O estirar La ventaja ¿Empieza la seguidilla O ahora te permite La Libertadores Esto de jugarla Durante todo el año De poder ir Programando un poco mejor? Sí, en un año normal Se programa mucho mejor Pero esta vez Como se juega el Mundial Y tiene que terminar Todo en mayo Los primeros días de mayo También tenemos Un mes de abril Con partidos Y entre semana Y partidos importantes Como con Junior Con Palmeiras Pero bueno Es parte de nuestra obligación Y lo que uno quiere Siempre es jugar Copa Y torneo Así que estamos preparados Para enfrentarlo Guille, te pregunto ¿Cómo está Magallán? ¿Cómo está Goals? ¿Cómo está Tevez del hombro? Magallán y Goals Hoy entrenan normalmente Tevez todavía hizo Trabajo en el gimnasio Porque le molesta No es el hombro Es por acá Que le molesta Pero calculo Que van a estar A disposición el sábado Espero que estén A disposición el sábado Y la otra Tiene que ver Con Fernando Gago Y cómo viene la evolución Que sos muy precavido No, viene bien Ya el médico Le dio El alta Para que empiece A entrenar con nosotros Y bueno Esta semana Lo vamos a ver Mucho mejor Vamos a tener Una semana larga Para entrenar Hasta el sábado Y bueno Y empezar a definir Porque ya es Como lo ve uno Futbolística En lo futbolístico Como para decidir La última Tiene que ver Con Pavón Le decíamos Sebastián, Diego Y Roberto Leto Cómo juega seguido Es como que juega Siempre de titular Es por su forma física Que tiene O porque a vos Por las dos cosas Porque El otro día No terminó 90 Bueno, Cardona También va a jugar Pero viste que Pavón Está en la historia Que siempre es titular Este Juan Wilmar Está expulsado Pero Pero creo que tenemos Un equipo O un plantel Muy competitivo Entre ellos mismos Y En 3, 4, 5 años Ya enseguida Un entrenador Se cansa de los jugadores Los jugadores de él Y estas cosas Se dan en el fútbol Sí, señor Decías, Roberto Que mañana Se ponen a venta Las entradas Exactamente Y los valores No sé si lo saben todos Son 800 pesos A la popular ¿Cómo no? Perdóneme 800 pesos a la popular 2.200 La descubierta Y 3.200 La platea más cara Salen a la venta El 60% Por la empresa Que viste A Boca y a River 60% De las localidades Van para ahí Va a ir un porcentaje Para Mendoza Lo pidió el gobernador Esos van a ser populares Y esos son los valores Repito 800 pesos a la popular 2.200 La platea descubierta Y 3.200 la cubierta Quiero contarles que estaremos Estaremos ahí en Mendoza Junto a Diego de la Torre Un gran equipo Para el partido Que se va a jugar El miércoles 14 Fox 4 Premium Estará con la transmisión De la final De la Supercopa Argentina Marcelito Marcelito por tu sector Contame Movimientos Vos sabés que Me cuentan Que es inminente La llegada de Boca Obviamente Salieron 7 y cuarto Estarán faltando 10 minutos aproximadamente Y vamos a tener A todos los jugadores Una vez que se metan Dentro de este vestuario Si uno abre la puerta De este vestuario Que la verdad No queda muy bien ¿Cómo le va amigo? ¿Lo conoce el señor? Sí, sí, sí Lo conozco Me dice si lo conozco Usted no será De los que le pedirá Dejame estacionar un ratito Que voy a comprar Saludos para el pollo Saludos para el pollo ¿Ves el programa nuestro? Sí ¿Hincha de qué equipo es? Vostok Ah, por eso vino acá Muy bien No sea así No lo comprometa el señor Marcelo Muy bien Gracias por la buena onda Yo pensé que ibas a ir Al museo de argentinos ¿Eh? Que ibas a mostrarme Al museo de argentinos Sí, lo que pasa Es que hay una cuestión Estructural Que es difícil Me hubiera encantado Y obviamente Es un lugar muy lindo Para que la gente conozca Tiene que ver Con la historia de argentinos Pero insisto Si se hubiera podido Desde el punto de vista Logístico Era obvio Que estaba muy bueno Mostrarlo Y está bueno Que lo menciones Por otra parte Acá va a venir El plantel de Boca Un plantel de Boca Que ya está confirmado Que sigue jugando Pavón de titular No sé en cuándo Lo va a poner en el banco Llama la atención ¿No Roberto? Que no descanse Pavón No, no descansa nunca Pavón Parece que Yo lo que tengo que pensar Que contra En Alianza Lima No le gustó Que hiciera un partido Pavón No Que él por eso Un poquito lo sacó Pero cree mucho en él Que es un jugador clave Y no ha faltado En ningún partido Y lo va a poner Ojo que Guillermo No quiere hacer tantos cambios Los hace obligadamente En algunos casos Cardona sigue jugando TV no juega Porque esta lesión Que dije yo Va a jugar a Guanchope Y hoy el que se juega Mucho para mí Es Sebastián Pérez En la mitad de la cancha Es un partido para mí Clave para Sebastián Pérez Que repito algo Esto lo comento yo Uno averiguó Es vegano Sebastián Pérez Acaba de decidirlo Esto en enero Por la iniciativa de su esposa Y ustedes véanlo Van a ver que flaco está Sí, se lo vio Y algunos Me contaron dentro De Boca Junior Que esto lo sorprende No te hablo del cuerpo técnico Sino de los médicos Es compatible La Supongo que es Pero es raro Un jugador vegano Sí Es raro Pero me parece Que no ha tomado Una decisión al azar Porque se lo recomendó La esposa Me parece que ha tenido Que consultar Con algún nutricionista Y complementar Una dieta O sea suplir Lo que puede darte Un determinado alimento Con otro Si no sería Una dieta No compatible Con la de un deportista ¿No? ¿Y me dejan decir ¿Hable algo Seba? Sí, sí, que ya estoy con Claudito Bueno, rápidamente Te digo Es un día muy especial Para Sebastián Pérez Más allá de lo que explicaba Roberto Hoy cumpleaños su señora Emanuela Que está mirando el programa Por televisión Y le mandamos un beso muy grande Bien, Claudito Bien, bien Sebastián Estoy con el árbitro del partido Primero agradecerte a Andrés Por los minutitos Estar acá Hablando un ratito Con el pollo también Y bueno ¿Cómo encontraste la cancha? Bueno, la verdad Que muy linda El campo de juego Se ve bien Un poquitito alto El pasto por sectores Pero muy lindo La verdad que muy lindo ¿Pensás que sin ningún problema Podés rodar tranquilamente la pelota? Sí, no A pesar de la dificultad No, no, no La verdad que En perfecto estado La verdad que se ve muy bien Y ya te digo Por sectores Se ve un poco El pasto un poco alto Pero bien ¿Es más fácil dirigir un partido En una cancha chica como esta O una más grande? No, se planifica Totalmente distinto Esta cancha Es una cancha muy difícil Para nosotros Porque, bueno Las dimensiones ya No te ayudan en ese sentido El juego se Se hace muy trabado Donde hay mucho más contacto Mucho más falta Que un partido normal En una cancha más Más grande, ¿no? Sebastián Lo puede saludar Al árbitro del partido Andrés Merlo Hola Andrés ¿Cómo va? Hola, Pollo ¿Cómo te va? Tanto tiempo Bien, un placer Bueno, a ver Es un partido Te lo contaba recién Claudito ¿No? Donde por ahí puede haber Más fricción Que lo normal Es una cancha Un poquito más chica Y sí Sí, la verdad que sí Es un Te dan las dimensiones Del terreno de juego Te da eso, ¿no? Que uno Con el equipo arbitral Lo planifica De otra manera Por el tema De la dimensión Del campo de juego ¿No? Entonces Donde se puede jugar En un campo más grande Y se puede jugar Con más Con más espacios Y otra cosa Acá no tenés eso Entonces una dificultad Un poquito más Grande para nosotros Las dimensiones Del campo de juego Por eso El juego Se hace Hay mucha más falta Es difícil Es difícil También sectorizarnos Para nosotros También es muy difícil Porque te puede pegar La pelota Pero bueno Estamos para eso Lo planificamos el partido Y vamos a tratar De hacer lo mejor posible Andrés ¿Está difícil El jugador argentino? Creo que A ver No sé Es difícil Creo que Fue siempre así El fútbol argentino No sé por qué Puntualmente Me lo decía Ahora Ha sido un campeonato De mucha protesta Sobre todo Esta parte del año De mucha discusión De mucha ayuda natal Ayuda en aquel En algún momento Se hablaba de que Se dan cuenta Son todos favores Para Boca Favor de Boca No La verdad que no En eso no comparto Yo la verdad que Trato de hacer Lo mejor posible En mi trabajo Y tratar de Pasarlo más Desapercibido posible Que es lo mejor Que le puede pasar Al árbitro ¿Es más difícil Arreglar aviones O dirigir fútbol? Mirá La verdad que Si lo tengo que comparar Es más fácil Arreglar los aviones Que dirigir Un partido de fútbol Usted es mecánico Aeronáutico ¿No? Sí Soy mecánico De avión Estuve trabajando Con los Mirage En la Sexta Orea Aérea En Tandil Y bueno Y ya Desactivaron Los aviones Mirage Así que Bueno Ya no Trabajo más Con los aviones Ahora estoy En la parte De deporte Que la verdad Que se está haciendo Un trabajo muy grande En Fedema Que es conjunto Con Ejército Y la Armada Donde promocionamos Atletas Para que Nos representen A nivel mundial Así que bueno Hacemos torneos Intercamaradas Acá Y los mejores Atletas De las fuerzas Van a competir Y a representar El país Andrés Muchas gracias Mucha suerte Que tenga un buen partido Bueno Muchas gracias Saludos ahí Para Diego Y buen trabajo Para ustedes también Saludos Gracias El árbitro del partido Gracias Claudito Estamos esperando Por la llegada de Boca Estamos esperando Por la llegada Argentinos Juniors Puedo pasar Por San Juan Está jugando independiente Renato Está ganando el rojo Está ganando independiente Seba En 44 De esta primera parte La pelota La tiene Se reparte En el dominio La tiene por momentos Independiente También intenta San Martín de San Juan De llevárselo por delante La situación es más clara La tuvo El conjunto de Avellaneda Lo que pedían Era posición adelantada En el gol de Martín Benítez No fue offside También reclamaron un penal Un poco más discutido Quizás De algunos minutos antes Como marcaba muy bien Pablo Ladaga Pero lo cierto Es que en 44 Casi 45 De este primer tiempo Gana independiente 1 a 0 Y gana bien Porque la situación Es más clara La tuvo el rojo Bien Gracias Renato Ahí está Renato Él la está pasando Muy bien en San Juan Mirando el partido De independiente Frente al equipo De Pipo Borocito Hay un clima muy amigable Generalmente Es un atardecer Genial Genial ¿No? Hay una brisa Una suave brisa Es lindo La verdad está muy lindo El lugar La cancha El barrio ¿En qué quedó La alerta meteorológico? ¿Cómo? ¿Qué alerta meteorológico? Hoy a la mañana Había una alerta A las 6 y media de la mañana Había alerta meteorológico Del servicio Y precisamente No pareció De decir que se levanta temprano No, no, no Pero es que además Se habló durante toda la tarde De este tema No, la verdad que no Sí, anunciaban Es verdad Anunciaban alguna ráfaga Alguna lluvia Y una tormenta Para la tarde Palabra que le encanta Al Bambino Pons Pero finalmente no se dio Marcelo ¿Qué recomienda Para la gente Que está acá Que está esperando el partido ¿Qué recomienda? ¿En qué sentido? Que vaya a algún lugar lindo Para comer acá En la esquina Uy, sí Había una esquina De pizzería La Cuneta Por ejemplo La Cuneta Histórica ¿Te acordás? Y te voy a nombrar Otro lugar La Corona, Marce La Corona De San Martín Y Donato Alves Pero te voy a nombrar Otro que te vas Porque la gente lo conoce ¿Cómo es? Chichilo La pescadería Acá cerquita Maganiño, Cervantes y Terrero No, pero ¿Cómo es esa? La esquina que Jonte y Jonte y Nazca Jonte y Nazca Sí, Jonte y Nazca ¿Cómo es? No Yatasto Ah, Jonte Y Avenida San Martín Jonte y Avenida Yatasto Sí, muy buena Hay de comer la pizza en la breta Bueno, y si no ir a la heladería Casino Muy bien Son todos amigos Les mandamos un saludo grande Es que te digo Es el barrio Es el barrio Es el barrio Es el barrio del que usted Cuando se hizo conocido ¿Vos no sos vegano, Marce? No Vos no sos vegano, ¿no? No, no, no Soy muy fanático de la carne Todo lo contrario Es muy fanático de la carne Sí, sí Es carnívoro Sí, es carnívoro Bueno, ya volvemos con usted, Marcelito Mirá que ya vienen, ¿eh? ¿Ya están por llegar? Sí, sí, sí Muy bien, ya están por llegar Señores, estamos aquí en la cancha de Argentinos Juniors Nos vamos a quedar un rato más Ya a partir de las 20 Los vamos a entregar a ustedes Para preparar nosotros la transmisión Que estaremos haciendo junto a Gambetta La Torre Muchos hinchas de Argentinos Juniors Hinchas de Argentinos Juniors Hinchas de Argentinos que a esta hora deben estar mateando Por acá cerca Después del trabajo Después de las tareas Aquellos chicos que fueron a la escuela Primer día de clases hoy Para muchos Y que van a venir a ver a su equipo Caminando, ¿eh? Caminando, bien de barrio La cancha de Argentinos Juniors Bueno, aquí va a jugar Boca Va a jugar este Boca Con muchos titulares Con muchos titulares Sin Carlos Tevez Y que viene un paso muy firme en la Superliga Che, así es Se presentía que Tevez no iba a jugar Me parece bastante coherente la decisión que toma el entrenador Creo que también ayudaba por ese golpe que tiene en el hombro Por supuesto Pero yo percibía que Tevez no iba a jugar Por el clima Porque era venir acá a un ambiente bastante hostil Sabemos que todavía en la memoria de la gente quedó la lesión de Ham Y que iba a ser Tevez una víctima de todo eso Más allá de lo que le pasó al chico Por supuesto que todavía se recuerda Que hoy está jugando en la segunda división de Japón Me parece un partido no decisivo Pero que va a seguir encaminando a Boca Si es que lo gana Porque tampoco está muy claro quiénes lo persiguen a Boca Yo creo que es Racing El mejor equipo del fútbol argentino Junto con Boca hoy Hoy, porque hay que hablar de hoy Pero ni San Lorenzo Ni Talleres parecen tener ese potencial Sobre todo Talleres que uno le exige menos Y San Lorenzo que por la política de compras No va a poder empujar hasta el final La única diferencia, Diego, es que Racing está a 12 puntos Ya jugó con Boca No, claro San Luis ya jugó con Boca Y Talleres, el único equipo que tiene que ir el primero de la vida A jugar a la bombonera Era el equipo que de repente uno veía que se podía acercar si ganaba Empató, perdió un penal Perdió dos goles hechos Lo tenía con Tigre Y hoy algo muy importante Hoy Pablo Pérez va a jugar por lo menos 30 minutos Aquí en la Paternal Bueno, aquí estamos nosotros en la cancha de Argentinos Juniors Esperando por Argentinos y por Boca En un ratito van a estar llegando los planteles Me dirán si puedo saludar a los compañeros en la parte baja Después estaré Lo tengo Marcelito Benedetto Marcelito ¿Cómo le va, Marce? ¿Cómo te va? Un placer realmente saludarte Qué lindo que es venir a la cancha de Argentinos Juniors Vos sabés que te escuchaba recién Yo pasé por lo de mi mamá Que está acá a tres cuadras aproximadamente Mire, qué lástima Hubiésemos ido a tomar mate a la casa de su mamá Pero estaban todos invitados Yo no sé si... No, pero no, no, la verdad le puedo decir algo Parte fue ayer el cumpleaños Yo vi a mi hermano que está acá en la esquina Sí, lo sé, lo sé ¿Pero por qué no íbamos a lo de su mamá a tomar la leche? Pero la verdad... ¿Usted invitaba a sus amigos a merendar? A ver los dibujitos Armábamos vainilla, galletitas Toda una mesa grande, rectangular El toddy Venían efectivamente No, por ahí era del otro Hubiésemos ido ¿En qué calle vive su mamá, Marcelo? A la vuelta del colegio que fue Diego La Torre Del colegio Claret San Antonio Manía Claret ¿Del colegio Claret? Del colegio Claret Había pita con los de Santa Rita Claret y Santa Rita no nos llevamos bien, ¿eh? Trece y San Blas Para que se sepa ¿En el colegio mixto? ¿Santa Rita? Y cuando estaba yo era solo de varones Después se hizo mixto Yo hice colegio del estado Bueno, no podía ir al colegio privado Y obviamente estuve Claro, no, usted era el pueblo En Sánchez y Magariño Cervantes La escuela Japón Que está a dos cuadras de la calle Sí, usted tiene rasgos orientales, ¿no? Poco ya grande Claro Chino grande Caramba ¿Usted estudió en la escuela Japón? Sí, en la escuela Japón Efectivamente, escuela del estado Hoy estuve pasando y me saqué una foto precisamente Qué bárbaro La subionista era... Está melancólico usted, ¿no? Cuando llegamos a su cancha Al barrio de la Paternal ¿Por qué? Usted siente de verdad que es un poco la estrella, ¿no? No, yo no, no, no Está muy lejos de mí Pero sí siento que gran parte de mi infancia estuvo recorriendo acá ¿Hay alguna cabina que se llama Marcelo Benedetto? No No, no, no No, no precisamente Pero bueno, acá he construido parte de mi vida Soy vitalicio de este club Sí, ya lo dice todo el tiempo La verdad que creo Si usted... Se cansa, ¿no es cierto? No, pero usted debe pagar la cuota Porque usted es muy joven como para ser vitalicio, Marcelo Y el club necesita su... Sí, sí, la pagan mis hijos La pagan mis hijos Qué linda que está la cancha de argentinos Qué linda la cancha de argentinos Y qué bien atiende la gente de prensa de Argentinos Juniors Aparte la sensación, no sé si te pasa, Sebastián Es como que hay mucha gente que tiene el orgullo de abrirte la puerta de su casa Sí, 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 la verdad que sí Es como el barrio Y esto lo digo de verdad Y ya fuera de todo tipo de broma Es un orgullo cuando vienen estos equipos importantes Y esto lo digo para el exterior Marce, vos sabés que hablaba con gente de prensa de argentinos juniors Sí, sí Y me decía No nos dejaron vender para neutrales La verdad Nos hubiese encantado Porque claro Una recauda De un boca puntero Además a la gente de boca Le cae Le cae cómoda Venir a la cancha de argentinos juniors Como la de Vélez Hubiese venido mucha gente de boca Y era un dinero que para argentinos Podía llegar a ser importante De todas formas Va a haber un lindo marco Vienen todos los hinchas de argentinos juniors Pero muchos socios tienen argentinos Tal vez que hoy no dejan la plata Pero de haberle permitido a la gente de boca venir acá No depende ya de argentinos juniors Si no de la organización El argentino se hubiese recaudado una buena plata Te voy a contar algo Igual es cierto que no pueden venir los hinchas de boca Por primera vez le permitieron a argentinos Que se pudieran vender para aquellos que no son socios Si, pero puede ser 800 pesos Si, si, si Se ponía una cifra Porque ¿Con qué se está alentando acá? Que sean socios Exactamente Que es lo que hablamos en el programa Casi habitualmente Porque para el club de fútbol Es fundamental Ya no hablo de argentinos Sino cualquiera Que tenga muchos socios Si Bueno Marcelito Si tengo cosas de boca Dale Recién lo escuchaba Robertito Leto Lo que decía de Pablo Pérez Que va a estar sentado en el banco Después de tanto tiempo Ha jugado dos partidos Nada más que en el 2018 Con Aldo Sivi Se lesionó Volvió con San Lorenzo Se volvió a lesionar Hoy vuelve Va a estar en el banco La idea es que juegue 25-30 minutos Voy a hablar de Gago De Tevez De Benedetto De Magallán Y Gols Que hoy no aparecen Una defensa que por primera vez Va a jugar en el campeonato Son los cuatro Se modifican los cuatro sustancialmente Y en la mitad de la cancha Aparecen algunos matices Más de uno me decía Che mirá que la cancha Y esto lo dejo como disparador Para ustedes Es una cancha para Guanchope Ávila Si Por dimensiones reducidas Porque hay poco movimiento Para el delantero Con lo cual se puede ver favorecido Está hermoso el campo de juego Lo estuvimos caminando recién Está hermoso el campo de juego De la cancha de argentinos La verdad Mirá que han Hemos visto algunos campos de juego Que no estaban en buenas condiciones Este está muy lindo No sé si lo mojarán No sé si lo regarán un poco Lo van a mojar Lo van a mojar Lo van a mojar Pero está linda la cancha de argentinos Está linda la cancha de argentinos Está nuestro amigo Claudito Freire Claudito ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Sandy ¿Cómo te va Sebastián? ¿Cómo le va Sebastián? Un abrazo grande Para vos, para Diego Para todos los muchachos Para Marcelo Para Chiquito Y acá estamos En el campo de juego Como vos bien decías Se lo ve bien Ahí está Sandía No lo veo Aquí está Muy bien Ahí está Acá está ¿Me ve ahora? Muy bien, muy bien Sí, sí, perfecto Si quiere En cualquier momento En cualquier momento También si quiere Pateo No tengo ningún problema A lo que dijo Roberto Leto También de Pablo Pérez Y también lo escuché A Diego La Torre Hablar de Carlos Tevez Si este partido Definía algo Tevez estaba presente Acá hoy Más allá del dolor Más allá del dolor Que tiene Esa es la sensación Que da desde afuera Si bien puede haber En este caso Una buena excusa Como el dolor en el hombro Me dio la sensación Que Guillermo Lo que quiere Es protegerlo Ante un partido Que todos los partidos Son determinantes Pero me parece Que este es el menos Determinante De todo lo que puede Tener Boca No, no Lo sé Viajé con él Me dijo Como si hubiera chocado Con un auto Que él ya me anunciaba Cuando bajábamos del avión El otro día Que él no iba a jugar Que le iba a pedir A Quixián Como no jugar Y vos podés hacerlo También como excusa Pero digo que es real Que él quedó muy mal Del partido Con San Juan Lo estuvo trabajando El masajista Durante dos horas La noche previa Al partido Con Alianz Arín Bien Claudito Bueno Sebastián Lo que queda Lo que falta Es saber quién Marcelo seguramente Lo va a tener antes Quién va a quedar afuera De los bancos de suplentes Recordemos que Bo Que viene de ser titular Hoy va al banco De los suplentes Hay que ver Qué jugadores Van a quedar afuera Con esta lista Que hay De 20 jugadores Que están concentrados Bien Me voy a San Juan Está jugando Independiente Frente a San Martín No sé quién está fumando Ahí afuera Pero como el viento Viene para acá Entre todo acá Es como que estemos fumando Nosotros acá adentro Voy ya mismo a San Juan Señor está jugando Independiente Frente a San Martín De San Juan Renato Hola Seba querido Un abrazo grande para todos Aquí estamos Van 15 Del primer tiempo En el Hilario Sánchez San Martín E Independiente Empatan 0 a 0 Yo miro para los costados Porque no me quiero perder nada La más clara La tuvo a los 2 minutos San Martín de San Juan Y después una muy buena Contra Encabezada por Maximiliano Mesa Cabezazo de Martín Benítez Se fue Pegada al palo derecho De Ardente Empatan en 14 minutos En 15 Ya 0 a 0 Con algunas novedades Que tiene que ver con el equipo Está jugando Jonás Gutiérrez Como lateral por la izquierda Esto tiene que ver Con una lesión de Gastón Silva Que no le permitió viajar Aquí a San Juan Con haber llegado a las 5 amarillas Juan Sánchez Minio Era Brites O Jonás Los dos con las piernas cambiadas Se decidió por el ex hombre De Vélez y el Nucastil Juega Leandro Fernández Como carrilero por la izquierda Benítez Como carrilero por la derecha Mesa por dentro Gigliotti de punta El doble 5 Con el Torito Rodríguez Y Nico Domingo Abajo lo que ya todos sabemos Con Bustos Con Franco Con Figari En el arco campaña Lo más importante Seba No tiene que ver Fuera de los futbolísticos De este empate parcial 0 a 0 Aquí la información Que hoy surge Desde Alemania No desde medios argentinos Sino desde Alemania Estaría yéndose En junio Del Bayern Múnich Rafinha El hombre O uno de los dos nombres A los cuales está siguiendo El equipo alemán El más importante De ese país Es Fabricio Bustos La información Surge Desde diarios Desde medios gráficos Y digitales alemanes Independiente Tiene el 100% Del pase Está renovando En el día de mañana Prolongando Mejorando su contrato Y subiendo La cláusula De rescisión De 5 A 20 millones De dólares Pero es la información Fuera de lo futurístico Más importante De Independiente